¡Pero miren qué hermosa tribuna, por Dios! ¿Cómo andan? ¡Qué lindos todos! ¡De negro! ¡Ahí me encanta! Van a asistir a esta noche hiperhot del Bailando 2023. Noche de jueves. ¿Cómo andan mis amigos del streaming? ¡Ahí con todo! Hoy van a bailar cuatro parejas. Diego Castro en el stream, muy bien. ¡Vamos todavía! Ahora entiendo, porque digo, no, ese señor que no sabía quién era, ese muchacho, ese plato, no me está mirando a mí. Está mirando a las bailarinas porque tiene harta experiencia en las bailarinas. Claro, yo digo, no me mira a mí, claro, que tanto así con estas bombas andrás. Señores, miren cómo estamos hoy. Una noche hiperhot, hipercaliente. Ayer dos parejas se fueron. Ya no están más ni Juliana Díaz ni Rodrigo Záufaro. Esto es así. Un día acá te moviste y te corrieron el banco y fuiste. Señoras y señores, hoy arrancan los 21 mejores del certamen, por decisión de ustedes y del jurado. Y arranca el ritmo más hot que tenemos en el certamen. Un ritmo muy caliente. Un ritmo que hace mucho que no lo hacemos. El reggaetón hot. El reggaetón caliente donde van a poder estar las parejas con dos participantes más también. Muy bien. Preparate, señores. Arrancamos. Buenas noches, América. Hoy puede pasar cualquier cosa. Ya me viene sacando el saco. Me da calor todo esto. Entrás y ya vas bien. Va a ser muy difícil. Es una noche muy difícil. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado. A nuestro jurado titular inamovible hasta que es movible por unos días. Señoras y señores, fuerte el peñado zapato que ha traído y los chupines muy elegante hoy. Fuerte el aplauso para el hombre que conduce el exitosísimo Lama que en América. Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Berito. Señores, volvió ella, volvió ella otra vez y hoy tiene el voto secreto. Diosa increíble Martín Fierro de Oro. Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompita. El rey. Divino el vestido, divino el vestido. Señores, no. El rosa, olvídate. No es la Barbie. Barbie la tenés adentro. No existí. Qué Barbie. Por Dios. Mirá lo que es. Ícono del mundo. Barbie, vos no existís. Está en Estados Unidos. Sos de plástico, Barbie. Esta es de verdad. Fuerte el aplauso para la diosa. Para la señora Moria Cazán. Y hoy, muy elegante, como se usa ahora, pantalones cortitos, así que me gusta. El hombre del moño. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. Acá estamos los que somos, somos los que estamos. Señores, yo me voy a sacar el saco hoy. Y ponete el voto. ¡Ah! Es que hoy viene, hoy ya. No, no, no quiero mirar. No quiero mirar. ¿Qué pasó, Marce? Porque todo, todo es hot hoy, para mí. Ah, todo caliente. Está con calor. Sí, sí, sí. Ya me tomé un té arriba y me quemé la lengua de lo caliente que estaba allá. Arrancá, ¿viste? Es una noche hot, la de hoy jueves. Se define las bailarinas. Las bailarinas tendrían que estar desfilando todo el día, pero no, no vamos a... Está todo, todo. Acá, hombres, mujeres, de todo. Hoy va a haber de todo, acá todo hot. Así que prepárense porque se viene un ritmo caliente, según lo que me han dicho. No sé si el jurado va a votar a partir de que es hot, de que bailan bien, de los pasos. Yo ya no quiero ni saber cómo van a votar. Pero bueno, vamos a ver. Yo no sé qué es lo que se va a premiar en este ritmo. ¿Qué se premia? Depende del jurado, depende de ustedes, qué es lo que han marcado ustedes como jefas de coach. No sé muy bien todo esto. O sea, se premia lo caliente, el baile en sí. Me gustaría saber cuáles han sido las explicaciones que les han dado, las características de lo que tienen que bailar a los participantes. Le dijimos premisa, o sea, como premisa es que sea muy hot. Como premisa, no. No, como premisa, 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 que tiene que ser muy hot. Hot, hot fue el mensaje. Para mí tienen que ser 20 bailes super hot y el de Milet tranqui. No, no, no. Eso no lo dijimos. Es necesario, es necesario. Eso no lo aclaramos. Ay, ay, ay. Señores, bueno. Vamos a presentar, señoras y señores. Aparte viene un poco. La primera pareja de esta noche. Ya estuvo un calor y todavía no pasó nada acá. Viene con el matapuebo, Milet. Ah, sí, sí, se ha venido. Qué linda que está. Qué linda mujer ahí, por Dios. Muy bien. Sí, señores, Milet ya está mejor. Un poquito mejor. Tiene 72 horas de reposo, así que tiene que un día más todavía. Bueno, señoras y señores, vamos a ver si viene la primera pareja de esta noche al reggaetón. Juego están muy lindas las bailarinas. Ojo a nuestros camarógrafos ahí, ustedes. Tranquilos. ¿Qué hacen? Bueno, señoras y señores. Y con esto de que yo te enfoco un poquito más. Fíjense, el viejo cuento de los camarógrafos con las bailarinas, ¿entendés? Con los, con los, con quien. Dejá que yo te agarro el plano. El director que dice, dejá que yo te pon. Acá sí, no se haga, sí, sí, maresca. Nos conocemos. Yo trabajaba con su papá en Badia y Compañía, maresca. Ay, por sí. Usted se olvida de eso. Usted es un nene, ¿entiende? ¿Sabe lo que le digo? Su papá, era mi director en Badia y Compañía. Papá tenía traza eso, ¿eh? Sí, en Badia y Compañía. Usted no había nacido. Yo no había nacido, señor. Pero las mismas mañas de su viejo, las tiene usted también. No me diga eso. Sí, usted repite mañas que yo ya le veía. Digo, mirá, maresca, cómo la enfoca tal mina. ¿Eso lo hacía mi padre? ¿Cómo? ¿Eso lo hacía mi padre? Su padre, sí. Sí, y ahora era usted. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar. Está sechado. Sí, 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 exactamente. No, lo mató. Ay, ay, el papá no hacía eso. Lo mató. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Vuelve a la pista una de las parejas preferidas del jurado, del público, de la gente, todos los que vienen acá en todas sus galas. Obtuvieron un puntaje casi perfecto. Vamos a ver. Según Ángeles, una de las candidatas para llegar a la final. Vamos a ver cómo va a ir hoy. Señoras y señores. Ahí está Davos, que es un excelente coach. Acuérdense, fue sacado por Holder. Recuperado. Lo recuperamos ya cuando estaba ahí caído en el riachuelo prácticamente. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Sandro Chicho Leone y a la diosa de Tuli Acosta. Ah, viene claro con dos más. ¡Wow! ¡Una estampita! ¡Mirá lo que es! ¡Vamos, Tuli! ¡Wow! Con usted nos hemos escrito. ¡Wow! Acá tres flacos que ya tienen pinta de... Ya hay una cosa diferente. Ya que entren cuatro, ya meten un poquito más de miedo. Sí, vos lo pusiste igual. No, pero yo no elegí quién... No, no, no. Pero yo no elegí cada uno a quién iba a poner. O sea, no es que diga... No, bailan con el Chato y Fede. No. No, no. Cada uno elige. No, no, no. Bueno, seguramente... No era lo que ibas a elegir. Imagínate ellos bailando. No, por eso. No es que dije con Corvo y con Coqui. No, 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 no. No, pero la verdad estoy muy contenta del equipo que armamos. Son muy talentosos. Los conozco mucho de la comunidad. ¿Dónde los conocen? A Chicho lo conocemos acá porque baila acá. ¿Pero ellos dos, por ejemplo? Fede es de Córdoba, como yo. Hemos compartido mucho baile juntos. Mucho baile, ferné, seguro. Todas esas cosas que hacen los cordobeses. Él está con el equipo CB Action y la docta. No sé si CB Action, la verdad, con el tiempo, pero... ¿Qué son esos equipos? Son equipos de hip hop. Ah, de hip hop. Ah, tiene equipo de hip hop. No, yo conozco, claro, que están equipos Belgrano, Talleres, de Córdoba. No conozco todo esto de equipo. Claro, claro. Acá bailaron una vez. Acá bailaron una vez. Ah, ¿en serio? Le veo cara conocida. ¿Con quién bailaste vos? Con mi grupo, con mi crew. Ah, con el crew. Perfecto, muy bien. Bueno. Y Marian lo conozco de trabajar acá en Buenos Aires, de lo mismo. Ahí del baile. A él lo tengo, lo sigo en redes también. Es grosso, grosso. Y él me ayuda con mis videoclips, con mis presentaciones, todo. Bueno, entonces, ¿para qué me preguntás si ya saben? No, pero quiero que la gente, estamos bien, estamos... No seas calentona. Pero tenemos que hablarle a la gente. La gente no sabe. La gente hay que contarle todo tal cual porque no sabe nada. No sabe, ¿no? Que es grosso, te ayudan los videos. La gente, ve tres flacos, viene con musculosa blanca caminando y quieren saber quiénes son. ¿Entendés? Tengo razón, es que me pongo nerviosa. ¿Vos sabés yo cómo me pongo acá? Me pisa la lengua. Y abre el ritmo, debe ser. O sea, si abre el ritmo y tiene que ser hot, wow, digo, lo que se viene. Fuerte. Un desafío. Por ejemplo, en este caso, el tema de las parejas, ¿no? Perdón que me metan en un tema que por ahí no tiene nada que ver. Y por ahí es algo que me interpela a mí, no sé, le interpela a ella. Pero digo, tu pareja no te dice nada, ¿no? De todas estas cosas, no ve el programa, o sí lo ve. No, sí lo ve, pero... Y le decís, voy a bailar un reggaeton hot. No viene el elitkila y te dice, no, no, mi amor, no. Hacé otra cosa, hacé un adagio. No, pero es porque también... Decís a Tinelli que es un tarado estúpido, lo voy a ir acá a trompar, lo espero en la puerta acá de Cuyo. No, no. No, pues yo para ahí no quiero salir y que me estén ahí esperando afuera. No te van a decir nada. No, él me lo dijo eso, dijo toda la parte tuya, pero no, la mía no. No, mentira, 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 te tiró lo mejor. Pero no, en realidad él sabe que es mi trabajo y que sabe, confío mucho en mi criterio también. Yo analizo mucho todo. Es verdad, eso es verdad. Me gusta analizar conceptos, como todo tiene un porqué cuando lo hago. Por lo menos para divertirme a mí. No, no, vos sos hiper profesional, yo te tengo bastante. También siento que eso hace un poco que por ahí transmita. ¿Qué dijiste? No te escuché, perdón. No, 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 que te conozco bastante, que sos muy, muy puntillosa en todo lo que hacés. Es muy profesional, muy detallista. Ah, sí. Sí, mirá, me combinan los brillos estos con el pantalón. Muy bien, muy bien, perfecto. Y tienen brillo hasta tus bailarines también, los que os bailan. Sí, le pegué yo a todos. Ah, vos le pegué. Se los pegó individualmente a cada uno. Bueno, van a abrir esta... ¿Algún día te puedo maquillar? Sí, cómo no. Te va a maquillar el programa, mamá. Olvidate, cómo no vas a poder maquillar, sí. Es vivo, a vivo. Qué buenas fotos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que te ponga piedritas hermosas. Un día lo podemos tener acá en el programa, aunque sea para verlo, ¿no? Quiero que cante. ¿Algún día te maquillas vos? Yo me maquillo si él viene. No, pará, pará. ¿Ya está? Está bien eso. Bueno, pero... Yo primero lo admiro, ya te lo dije a tu novio, y me encantaría que cante un día. Pero no, ni quiero que cante, aunque sea que venga acá para saludarlo, le doy un beso. Me saco una foto y se la doy a Lolo, mirá con quién me saqué la foto. Porque vos lo vas a hacer hablar un montón. ¿Cómo? Lo vas a hacer hablar un montón. Y él no quiere. No habla. Pero no puede ser que no venga nadie acá porque no quieren hablar. Ya tenemos el problema con Ezequiel Corvo también, que no quiere venir acá a hablar. Porque dice, no, no voy a ir porque me va a hacer hablar. Todo le parece que me va a hacer hablar. Y es un programa que hay que hablar. Si no, ¿cómo va a hacer? No podemos estar... En la vida hablamos. En la vida se va comunicando con todas las personas. Yo soy Chaplin. Él viene al programa para apoyarme, pero yo... Y hablan, todos los que apoyan hablan. No, hay que apoyar. Tampoco lo voy a incomodar con preguntas. No, no, pero es más tímido. Jalen Paz. Se quería casar ella. Bueno, perfecto. Está bien. ¿Vos cómo estás? ¿Vos cómo estás? Yo perfecto. A ver, para ver el reggaetón hot. No, es que ese momento está Silvio Soldán, que la va a presentar a Milet. ¿Pero qué? ¿Lunes es? No sé cuándo baila Milet, pero yo ese día estoy con unos problemas estomacales. ¿Pero qué le diría? ¿Tenía que ir? Ya no me estoy sintiendo bien. No, Marcelo, por favor. Es el jueves que viene que baila Milet. Yo el miércoles, además, justo tengo una comida con marisco. Yo no excusa. Y por ahí el médico me da 72 horas, 48 horas y por ahí no aparezco. Y conduce... Perdón, Marcelo. Si el martes usted no se enfrenta al chico de sexo con los músculos. Sí. El martes viene en el equipo de Corky Ramírez el boludo ese, sí. No, boludo. Perdón, perdón. Perdón. El flaco este Fernando, qué sé yo, que tiene los músculos. Y matas fuego. Está bien, pero para, yo tampoco he expuesto tampoco mis músculos acá nunca. No lo hagas. No, 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 no voy a exponer. No seas envidioso, Marcelo, dale. Yo lo que digo es... Mirá lo que es eso, Marcelo. Pero tiene 18. ¿Quién es? Ya no me perdí. ¿Este quién es? No, esa pose. Yo se le voy a mandar una foto hecha por mí ahora. No ahora. Hacela, hacía ahora. Dame, dame. ¿Hoy qué es? Hoy jueves. Hoy jueves. Dame jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes, antes de llegar yo al programa, cuando vas al gimnasio me va a tomar una foto así. Te lo pido por el amor. Con las dos cintitas del pantalón, así. Ustedes me ven, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, otra cosa más. Ahora está mejor usted, ahora está usted igual que él porque yo ayer lo vi en el camarín. ¡Ay, moria! Yo le voy a decir una cosa. En la parte de abdominales, ahí puede ser que me gane. En las venas, que peló a un costado, puede ser. En la parte de arriba, yo le compito al boludo este. Perdón, no al boludo este. ¿La parte de arriba qué? ¿Qué es la parte de arriba? Hombro, bíceps. Sí, la gorra. Sí, la gorra tengo la misma. ¿Los anillos? No, maldito. Anillos tengo 200 mil. Ah, bueno. Anillos, olvidate, le traigo 300 mil. Bueno, dale. Olvidate, el viernes. El lunes, el tráete la foto. ¿Sos celoso? ¿Cómo? ¿Sos celoso? ¡No! ¡No! Un poquito. Es el tigre, no es celoso. Un poquito, pero como ese día no vengo, no me importa. Ah, bueno. Si no veo, yo no soy celoso. ¿Estás pillo? ¿Estás pillo? Estoy pillo, sí. Como no voy a ver ese día. Y si me llega a tocar de casualidad estar acá, conduciendo el programa donde esté ella, miro para otro lado. ¿Qué le diría? Me hago el cable con Jope, que yo, ¿qué sé, Jope, cómo va todo? Hay que ser inteligente, no hay que ver lo que uno sabe que le hace mal. Exactamente. Ojos que no ven. En ese proceso estoy. Se lo decía mi analista el otro día. No quiero ver lo que me hace mal. No, no hay que cargarle a la otra persona con la inseguridad de uno. Exactamente. Pero no es inseguro, Marcelo. Este es el pibe este, que además es DJ. Vos también pasas música. Ya la pelotudez que dice abajo, mirá lo que dice. Arranqué a tatuarme a los 17 y me crié una estrella de rock tipo Axl Rowe. Ya es un pie que no... ¿A dónde lo dices? Si a los 17 se crió Axl Rowe, este... Ay, Dios. Después subió un posteo de LAM y después subió un DJ y no pega una tecla. Axl Rowe. Sí. ¿A dónde, Axl Rowe? ¿Dónde salió este pibe? Bueno, ¿a quién le ganó este? ¿En la facultad de Derecho, ahí en las escalinatas? Sí, por eso. Me lo como crudo, pero... En un pancho, ¿no? Marcelo, hacerte marciales. No me dura ni un round. Bueno, señores, pero me va a conocer personalmente ahí. ¡Que venga! ¿Estás seguro? Llámalo para Roti. Señores, hablando de esto que viene ahora, tiene que ser tremendo. Perdón que le metan la presión, pero acá el jurado todo, está ahí una expectativa con este ritmo, todo en la calle. Por Dios. Sí, sí. Esperamos traer algo que cumpla y que sea diferente y algo fresco, como venimos intentando en todos los ritmos. Muy bien. ¿Qué tema eligieron? Elegimos un tema de Emilia, Exclusive, que lo sacó ahora hace poco. Uy, qué bueno, me encanta, con un tema de Emilia, me gusta, me encanta, me la banco. Había que traer algo fresco también que recién están escuchando a la gente, así que le mandamos un beso a Emi, esperemos que le guste y felicitaciones por los Movistar. Sí, por todo, todo lo que hace, por Dios, un beso a grande Emilia. Bueno, señores, se viene el primer reggaetón caliente esta noche, incendiamos el estudio, la tensión, señoras y señores, atención a los muchachos del streaming ahí, vamos a ver, señoras y señores, presenta Sandra. Sandra, estás cansado del tránsito, no puedes estacionar nunca de llegar tarde y de las colas para cargar nafta, entonces elegí libertad y viento en la cara. Cambia tu economía y ganá tiempo, comparte una moto eléctrica, Sandra, la cargas con 50 mangos como un celular, vas a 100 kilómetros con 100 kilómetros de autonomía y también podés tener tu concesionaria, Sandra, comunicate al 1144924454 y elegí sin humo, Sandra, es Ecología en Acción. Señores, Sandra presenta la primera coreografía de esta noche, se viene Tulia Costa, Sandro, Chicho Leone, acompañados por Fede, Blanzari y Mariano Florido. Vamos a ver cómo vienen, señores, ahí arranca, esta es la primera coreografía de este reggaetón hot entre los 21 que han quedado. Vamos a ver cómo le va, señores, se viene el reggaetón hot acá en el Bailán 2023, hace como 7 años que no lo hacíamos, señoras y señores, y va sin prohibiciones, sin inhibiciones, sin una cero, acá va todo libre, después arreglaremos con quien tengamos que arreglar. Señores, señoras y señores, esperemos que se haga todo. Señores, se vienen, Tulia Costa, Sandro, Chicho Leone en este reggaetón hot, el primero, el que abre este ritmo, música maestro, vamos. Arriba, vamos Chicho, vamos Tulia. Un body like that, pump it como Black Eyed Peas, sus demás se pegamos antes del release, matando la liga rest in peace, cuidado con la mirada de Medusa, una diosa que en la pista está luciéndose, me sale como si lo hiciera siempre, bajó al infierno pa' buscarme y subió de nivel, la nena no se deja fácilmente, una perra exclusiva, le gustan las burbujas, champán en el jacuzzi, uno es lo que piense, mala pero cutie, no existe nadie con permiso pa' ese booty, solo ve su cara pa' la magazine, todo loco con su cuerpo, ecstasy, están soñando con verla, vis a vis, la nena y notizadas con su sex appeal. ¡Eso! 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 Cuidado con la mirada de Medusa, una perra exclusiva, le gustan las burbujas, champán en el jacuzzi, uno es lo que fancy, mala pero cutie, no existe nadie con permiso pa' ese booty. ¡Eso! 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 ¡Tremendo! ¡Qué lindo final además! No, tremendo, ya... ¡Hermosa, hermosa! ¡Hipnótica la coreografía! No, no quiero decir nada, no, tremendo. ¡Eso es extraordinario! ¡Muy bien, Tuli! ¡Qué buenas, felicitaciones al coach! ¡Tremendo! ¡Qué lujazo tener estos bailarines acá, por Dios! ¡Uh! ¡Ah, wow! ¡Qué talento, eh! ¡La verdad que impresionante! No, 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 me encantó. Y me sorprendieron también con el final, igual. Por lo menos a mí. Vamos a ver qué dice el jurado, pero impresionante, increíble. ¡Qué lindo verlos acá bailar! ¡Por Dios! ¡Señoras y señores! ¡Un lujo abrir la pista! ¡Sí! 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 ¡Tres, cuatro, cinco, hasta que nos coma enero! ¿Entendés? ¿En serio? ¡Sí! ¡Hasta que nos echen! ¡Vengan! 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 A ver, hoy tiene el voto secreto la señora Pampita. Vamos a ver, presentado por Surfinanzas Empresas. ¡Surfinanzas! Es un emprendimiento, un comercio, una empresa. Abrirte cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresá allá. Ahí está la chica de Surfinanzas a surfinanzas.com. Un montuario accede a todos estos beneficios y mucho más. Surfinanzas. Surfinanzas presenta la votación del señor Ángel de Brito. A ver cómo ha visto este primer baile de la diosa de Tuli Acosta. Hola, chicos. Buenas noches. Bienvenidos a todos los invitados también. Eh... Tuli, me gustás mucho. Mucho. Lo dije el primer día. ¡Vamos, Tuli! Por varias cosas. No solo por el baile. Te recibieron con la peor. Todos tus compañeros te votaron. Te mataron. Y ni mosqueaste. Ni reaccionaste. Fuiste tranquila. Seguiste adelante. Seguiste trabajando en lo tuyo, que es lo principal. Sin escuchar la envidia, sin escuchar la bronca y todo eso. Y eso es lo que te va a llevar muy adelante en esta carrera. Gracias. El maquillaje espectacular, como siempre. Gracias. Como siempre. Tremendo. Es brillante lo que hace todo el tema en las redes. También los chicos la siguen mucho. Me parece que esto que hicieron hoy está hecho a medida de Tuli. A veces no es a medida y se van adaptando. Sí, total. Adaptando a lo que viene. Pero es exactamente lo que tu generación ve, le gusta, consume. Y sin embargo, bueno, el tema. Los chicos que bailaron espectacular. Los tres felicitaciones para los tres. Vos tenés una energía tremenda. Va para adelante. No te asusta el bailando. Cosa que le ha pasado mucho a los participantes. Te dijeron hot, viniste, hiciste hot. Sin recurrir al desnudo, que es lo obvio. Hicieron el perreo como corresponde. Hubo beso en el medio de la coreo. Hubo beso. No se vio por el pelo. Bueno, pero yo lo vi. Y beso al final. El gran beso al final, que es donde corresponde en la coreo con una de nuestras bailadinas. Chicos, vamos para adelante. ¡Wow! ¡Señores! ¡Son bien! ¡Y qué menos que eso, por Dios! Coincido en todo lo que le dijiste, Ángel. Yo creo que lo que más le dejó, conociéndola a ella, porque yo la quiero mucho, es el hablar antes. Porque si no tuviera... Ella, el resto te lo hace todo completo de corrido. ¿Eh? Después me suelto. Porque bailando sos una cosa de locos, una cosa de locos. Pero bueno, eso creo que es lo que la traba. ¡Señores! ¡Arrancamos con un 10 en esta noche de jueves! ¡Mamita, por Dios! Pareciente el voto de la señora Pampita, Staggle Store. ¡Staggle Store! Podés cenar tu arbolito con los mejores beneficios. Encontrás regalos para toda tu familia de 30 mil pesos. Hay cuotas sin interés y regalos adicionales por compra. Descubrí en Staggle Store los mejores relojes y smartwatch, como este Colony P26. ¡Estoy lindo! ¡Muy bien! ¡Mirá, Sofie lo tiene! ¡Armaya, armaya! Le tocó algo a Sofie, muy bien. ¡Muy bien, Sofie! Pobre hora que está sola. Ideal para mantenerte siempre conectado mientras realizás actividades al aire libre. Ingresá ahora a Staggle Store.com.au y descubrir los mejores beneficios para esta Navidad. ¡Staggle Store! Señores, Staggle Store presenta el puntaje de la señora Pampita para la diosa de Tuli Acosta y para todo su equipo. ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a la pista! ¡Hola! Tuli es una bailarina excepcional. ¡Baila increíble! Sus compañeros son maravillosos. ¡Tremendo! Pero, 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 pero... ¿Cómo va? Aclaro que en este ritmo no solo voy a usar mi poder, voy a hacer abuso de poder. ¡Wow! Y el ritmo que no se haga hot en esta pista, mi puntaje va a ser no malo, malísimo. ¡Ok! ¡Wow, wow! ¡Está bien! Yo acá veo chicos bailando bárbaro, son bárbaros todos. Todo salió bien, el truco bien, pero... La pantalla no me daba hot. El tema que eligieron no me daba hot. El vestuario que eligieron no me daba hot. El beso al final no lo vi porque tapó el pelo la chica, que lo podrían haber ensayado. Y además de ese beso descolgado, de la nada, parece una chica, como que no había una historia que me lleva ese beso. Así que para mí, ni idea. Está bien. Nosotros intentamos como, no sé, ir como un hot medio diferente de como la tensión, como buscar ese... Va, es por lo menos al Tulio que le jotea, es como más la tensión pre y la idea era que un poco el rechazo a ellos era porque la quería ella. No entendí la historia, yo vi un video pop divino, hermoso, más Britney Spears en sus comienzos, ¿no? Todo de rosita, blanquito, qué sé yo. Está bien. Así que a mí el hot no me llegó. El puntaje secreto y es muy malo. ¡Oh! ¡Qué noche! Tremendo, ¿eh? Fue tremenda, ¿eh? Bueno, a cada uno le va pasando cosas en la vida. Pasan cosas en la vida, a todos nos... Sí, pasaron cosas. Bueno, señores, atención. Se viene el voto de la señora Moria Kazan, presentado por Rinde 2, ¿sabés? ¡Vaya! ¿Sabías? Sí. Y cuando elegís Rinde 2, un litro lo pagás vos y el otro litro, ¿sabés? Viene de arriba, ¿eh? Sí, como ese amigo que nunca pone un mango para el asado. Bueno, Rinde 2 tiene un montón de sabores. Pagás un solo litro y te dan dos, ¿entendés? Mirá que rico. Rinde 2 tiene un montón de sabores para disfrutar. Naranja, manzana, durano, mix, frutal y mucho más. Rinde 2. Pagás un litro y llevas dos. Rinde 2. Arrancamos. Cada uno con visiones diferentes del jurado. Para Ángel, espectacular. Yo coincido con esa opinión. 10. Para Mambita, no. Porque uno lo vio hot. Así que vamos a ver porque votó secreto y lo vamos a conocer recién la otra semana. Votación de la señora Moria Kazan. Ante todo, buenas noches al público supremo. Gracias por elegirnos en el Baidando 2023. Gracias a todos. Los queremos. Están todas las noches, mis amores. Todas las noches, sí. Y hay muchas academias hoy también que quieren bailar acá otra vez. Sí, sí, mirá. La tribuna es lo más. Es lo más. Este año es tremendo la cantidad de gente que viene. Todos quieren bailar. No sé cuándo van a entrar. La energía, la arenga, a los chicos del streaming. Amoros. Hola, amor. Vamos, a Diego Castro ahí. Todos divinos. Dándole conciencia. Bienvenidos a la pista. Todo este equipo maravilloso. Muy bienvenidos. Bueno, ¿qué me pasó? Hola, Davo. Me fascina lo que ponés. Pero, ¿qué pasó? Estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Carolina. Si hubiéramos dicho reggae o hip hop o hot o lo que fuera, pero se le agrega la palabra hot como muy pronunciado, que está desde las chicas, no es que esperemos un sexo explícito, no es que esperemos un triple X, ni una película porno, ni que se saquen la ropa, pero esperemos un poco más de cosa caliente. Esto tuvo como una versatilidad, activaron todos los psicomotriz, son perfectos coreográficamente, no hay una falla. Es como una chica que está en un Grammy y está haciendo una previa de un Grammy. Vos tenés un estilo muy americano, muy como neoyorquino, muy como de premios de afuera. Vos estudiaste algo, creo, estuviste afuera, ¿no? Estudié afuera, estudié hip hop afuera. Bueno, toda esa escuela que vos tenés de afuera se te nota en la pista. Hay en todo como una gran elegancia, hay tanta perfección en el baile que el ojo está dibujado porque cualquier cosa que vos hagas tiene calentura. Pero como acá vamos a ir un poco más a lo que se tiene que notar más. Tendríamos que haber tenido un perreo, un culeo, un sandungueo, todo lo que es arrebatado, todo lo que es locura. Es un ritmo afroamericano esto. Saben que da así en Puerto Rico, pero después el que lo inventa es un panameño. Pero en el mundo en este momento rompe todo, ha superado al rock a todo. Sabemos lo que es el reggae, el número uno es Bad Bunny, la chica Carol Shee, todo lo rompen. Acá también me faltó la piloerección a mí, que se me ponga la piel de gallina cada vez que te veo a vos. Hecho perfecto, pero no estuvo esa cosa de decir guau, que no pretendo que sea ni el desnudo ni un acto sexual. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Entonces estuvo bueno, pero no me modificó nada a mí. Perfecto. No pude decir guau y la piloerección no estuvo. Yo necesito que se me pare todo a mí. Perfecto. Moria necesita que se le pare todo. El voto es un 7. Bien, hasta acá. Bien, 17. Señores, se ve el voto del señor Marricelo Polino. Buenas noches, participantes. Hola. Ya tengo dos problemas en este show. Tinelli me adivina cuando voy a poner el disgusto y Carolina me saca las ideas, porque todo lo que dijo Carolina es lo que yo pienso. ¿En serio? Sí, porque ella es fantástica. Los chicos son guau, súper. La corio es divina, pero no responde al ritmo. Y una vez más, el señor Tinelli perjudica a los participantes. Yo perjudico. Arrancaste el programa diciendo, me saco la camisa, me saco la campera, la calentura. Y ellos vinieron, le faltaba una polera que le pongan a la chica. Estaba con un jean. Yo lo vi hot, yo lo vi hot. Yo no lo vi, bien bailado, lindo el número, pero no responde a la premisa, que era bien hot, chicos. Así que lo siento, es un disgusto para mí. Wow. Disgusto. 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 Cero. Wow. No. Pasamos del 10 de Ángel al 0 de Marcelo al final. Es increíble. Es tremendo. Es demasiado. ¿Ustedes cómo lo vieron en el streaming? ¿Lo vieron bien? ¿Qué piensan? Fantástico. No era para disgusto, no era para disgusto. Yo lo vi muy bien en la tribuna, me parece que lo vio también bien. Hace una semana que nos vienen diciendo, la calentura, lo que viene, lo que viene. Bailar un reggae común, como baila cualquier chica, como lo bailás divino en TikTok, que yo te veo, que es bárbaro lo que hicieron. Igual para mí, para mí esto era más hot de lo que yo lo podría hacer, pero, bueno, nada. Está perfecto porque por algo tienen el lugar que tienen y se respeta y se aprenderá. Y es así. Pues prueba y error este certamen. Así que, increíble. Gracias. Gracias, Perla. Bueno, señores, sorprende, 17 puntos nos llegan a los 20 en el arranque, con un voto secreto que no es muy bueno tampoco. Llegó a poner un menos 2 y yo me mato. No, no. Sí, bueno, pero tenés un voto secreto ahora, pero bueno, vamos a ver. ¡Ay, Tuli, vamos! Bueno, vamos. Con toda la igual. Felicitaciones porque igual fue una apuesta espectacular esta. Gracias. Gracias igual por la oportunidad. Gracias. Gracias, Tuli. Gracias. ¡Vamos, Tuli, vamos, Chicho! ¡Grosa! ¡Grosa, Chicho, gracias! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Tuli! ¡Grosa bailando! Pero bueno, señores, arrancamos con 17. Va a ser picante la cosa. Si no es picante, ya por lo que veo, me parece que, bueno, va a estar complicado. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche. Últimos días de la Promo Black en Somier Center. Y es tu oportunidad para aprovechar las mejores ofertas a un precio único. Sabemos que buscar el colchón ideal puede ser una tarea difícil en Somier Center. Te ayudan a encontrarlo. ¡Vamos! Muy bueno, eh. Aprovechalo, conectá con tu descanso en Somier Center. Somier Center. Somier Center presenta la segunda pareja de esta noche. Y yo creo que acá estamos ante la pareja, una de las parejas más hot y verdaderas del certamen. Porque son novios, eh. Es su compañera Nanu, iba a decir. ¡Nenu! ¡Nanu-Nanu! 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 ¡Está bien! ¡Nanu, atención! Viene con su novio, con Martín Salvo, que baila en Sex. Vos te imaginá. Baila... Este compañero del... ¿Qué? Del pibe este. ¿El que va a venir el Marte? ¡El que va a venir el Marte! ¡El que viene el Marte! ¡No tiene no! Mirando justo en las redes sociales, recién los toqueó un poquito. Estaba mirando que decía Fernando Goncalves. 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 ¿Sea el Gonca de adelante? No, Marcelo. Por más que después te diga que son González. ¡González! Espero que me lo diga acá, frente a frente. ¡González! No me lo muestren más porque... ¡Ah! La verdad que no... ¡Le da miedo! Me da como cosita. Es grandote, eh. Me da como cosita porque... Va a quedar desfigurado y no va a poder subir ninguna foto más. ¡No, Marcelo! ¿Qué le vas a pegar? ¿Vas a venir solo? ¡No! ¡Que haga Marezca un hot! ¿Cómo? Marezca un hot con la bailarina. ¡Ah! Marezca ya tuvo romance con la ritosa, ¿se acuerda? ¿No lo acordás? Ahí desde la cámara es un tipo que sí, sigue la línea de su padre. Él aparentemente desconocía cómo era su papá. Donde pone el ojo, pone la cámara. Sí, sí, sí. Igual no, no, no. Usted le lleva varios cuerpos a su viejo. ¿En serio? Usted aprendió y... Mientras que su viejo va dando una vuelta, usted ya dio, fue, volvió... ¿Cómo habla así del padre, señor? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Señores, se viene la pareja. Dicenla más hot del certamen. Vamos a ver cómo vienen ellos, señoras y señores. Cuidado. ¡Fuerte el aplauso para presentar! A mí me parece una... Esa es una diosa. Él, un flaco, tiene un lomazo increíble acá. Algo hot, se viene. Fuerte el aplauso para presentar a Ninu López y al señor Martín Salwé. ¡Bien! Hola, Ninu. Hola. Que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la solidad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Acá viene con... Bueno, acá se viene, acá. A ver. ¿Eh? Acá ustedes vieron lo que pasó antes, ¿no? ¿Pudieron observarlo lo que pasó antes? Para mí Tulis la rompió bailando. Esto era, como dijo Moria en un momento, parecía una gala en Nueva York, totalmente. Pero a Ángel le encantó. Yo coincido con Ángel, pero realmente. Pero al resto del jurado no encontró esa cosa hot. Que me parece, acá estando en pareja, me parece... ¡Wow! Agarrate, Catalina. Sí. Ayer no chon. ¿Ayer no chon? No chon, no chon. ¿Ya estuvieron practicando ayer? Entrada en calor. ¿Cómo fue la entrada en calor de ayer, Nenu? Un par de sentadillas. ¿Cómo? No, no. Que me encanta cuando habla así que nadie la corte. ¿Qué dice? Un par de sentadillas ahí, flexión el brazo. Hicieron sentadillas, flexión el brazo. ¿Se quedó dormía en la casa de Salgue? Sí, obvio. ¿Ya está viviendo ahí esta? No, 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 no. No. ¿Llevo ropa ya para allá? Sí, tengo un cajoncito ya. ¿Un cajoncito? Ah, ya le dio un cajón nada más. Usted es un rato. No puedo poner nada. Yo tengo un montón de ropa. Yo tengo un montón de ropa. Uno solo no me sirve. ¿Usted ya se iría a vivir con él? No, pero yo tengo ropa que dejar en todos lados. Claro. Y un cajón es muy poco. Un cajón chiquito nada más. Un cajonazo. No, cajonazo así, gigante. Grande, grande. No, te lo juro. Así, un cajón así. Ahí. ¿Le podrían sacar una foto al cajón? ¿La próxima vez me la mandan? Obvio. Me la mandan. No lo puedo cerrar. Algo así para cerrarlo. ¿Cómo hacés? Así. Lo rope así. Está medio como trabado además el cajón. Es rarísimo. Está hecho mierda. Está hecho mierda. ¿Dónde vive usted? Chacarita. Chacarita. ¿Y usted dónde vivía? Porque ahora ya está acá. No, vivo acá. No, por mi papá se entera acá que me mudé. ¿No? ¿Usted vivía con sus padres? ¿No sabía? Con mi papá. Con su papá vivía. ¿Y otros hermanos tiene también? No, sí. Hija única. Para papá ha sido tremendo. Para papá. 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 Tremendo. Para papá una hija única que se le va. Celoso. Me encanta primero un ojo rojo y otro de tu color. Es tremendo. Ya es tremendo. Sí, es tremendo. Pero, perdón. ¿Papá qué dijo cuando se iba? Además se iba a los desálogos. Es un símbolo sexual también. Bailan sex. ¿Cómo? No es que te vayas con un monaguillo de... No, digo... Mi papá al principio me dijo, tened cuidado que es medio terrible, pero ahora lo quiere, ahora lo quiere. No. ¿Ya se presentaron con tu papá? Sí, obvio, acá. ¿No te acordás? No, el día ese sí, acá. Pero después se vieron un par de... Ah, sí. Después sí. Sí, sí. Hubo cena. Ayer hubo cenita en la casa de ella primero y después fuimos a mi casa. O sea, primero comiste con el papá y después comiste con la nena. ¡Ey, ey, ey! Qué cenita tu voz. Está mal lo que dije, pero cómo así. ¡Ey, ey, ey! Pero qué raro. Yo soy el papá, me tiro de un balcón. Porque vengan a hacer una comida conmigo medio sanata y después la otra comida... Arrancó con el pan dulce ya. Usted se toca la nariz y me encanta, que es feo. Feo lo que... ¿Cómo es el nombre de tu papá? Javier. Javier, mis condolencias, acá como padre. ¡Pero cómo! Te hicieron una comida medio sanata. Bueno, papá, dale, ¿qué compras? Un sanguchito de miga medio seco con la punta para afuera y después... No, no. Total. Allá estaba... Allá... Allá en Chacarita estaba todo. Me podría decir barbaridades hoy que me dan ir a Chacarita A. Pero no, no voy a decir nada. No lo digas, no lo digas. Voy a decir cosas obvias, pero bueno. No, la comida fue para alivianar el mal gusto que va a tener hoy. A la noche. Hoy va a tener un mal gusto. Y por ahí, viste. Bueno, perfecto. Hola. La coro está buenísima, nos encanta muchísimo. Hay un agregado que creo que hace mucho no se ve. No digan nada, soy sorprendente. ¡No la quemé! No digo nada, no digo nada. No te saca gamba. No, por favor, no digan nada. Bueno, ¿y ellos quiénes son? Bueno, a Facu, a Facu lo tengo yo, pero preséntenlo también. Bueno, Facu, nuestro nuevo coach. Facu Insuba, de la casa. Estuvo acá mil años. Un crack. Facu ha bailado acá. Es coach ahora. Tremendo. Lo aplauden las coach. Quiere decir que es de la casa. Si no es de la casa, ustedes, los anteriores ni lo aplaudieron ni hicieron así. Es el hermano bailarín de los Insuba. El resto juega al fútbol. Uno juega en Racing. El otro en Banfield. Claro. En Banfield. Y Luchi Silva, gran dancer. Crack total. Bailó con grandes artistas. ¡Faco Luchi! Una genia, Luchi. Está bien. Andá sacándote el chalequito. Yo también voy sacando el chalequito. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Cuidado. Yo pienso en tu papá, en este momento de tu papá. Estar solo. ¿En qué barrio vive tu viejo, me dijiste? Acá, 15 cuadras. Pobre. Yo tengo miedo que se aparezca, se venga corriendo, apenas arranque la coreografía y ahora, en este momento del jueves, en esta noche del jueves, venga un señor corriendo a tratar de salvar a la nena de algo que ya es insalvable. Él la viene corriendo. ¿Eh? ¿Qué? Asex, ¿cuándo venís a todo esto? Calculo que el finde. No mientas. Si te va. Para ver, qué feo. Hace un mes te vengo diciendo. ¿Pero cuándo termina? Este domingo. Por eso, el día que termine en ese momento, entro. Milet, yo voy a ir, vamos, los tres. Está el Bosca, eh. Y va a estar este pibe... El Gonzalves, sí. ¡Oh! No, no, no lo quiero ver antes de más. Milet necesita reposo, Tinelli. Ah, es verdad, está con reposo Milet. Y yo, pero no lo quiero ver a él antes. No, no, no lo quiero ver antes. No, pero ve lo solo. No, no, porque no quiero comerme una denuncia policial y que me lleven a declarar a la comisaría. No, no, caralo. Me la juego el martes todo. No, no. A veces miedo. Y si tengo que ir preso voy preso. Uy. Es lo primero que le harías. Mirá la foto, Marcelo. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con eso? No, la boca. ¿Qué te hace eso? ¿Vos viste las manos que tiene? No entiendo. Hacete fotos con él. Las... Sos posteos... Perdón. ¿Qué dice? Perdón, ¿qué? Es un intrigante, Marcelo. Acá tengo el premio de Milet. ¿Qué premio es este? Ya, yo ahora soy la presidenta. Este no es el Martín Fierro. ¿Qué premio es? Es el Oscar. Es el Fierro de Martín. Ah, es el Fierro de Martín. ¡Ah! Estamos empezando a nominar a todas esas artistas casadas que van a verle el Fierro de Martín. Entonces estamos buscando. Después estamos por hacer también el Se Cree que Soy Tonta, que ahí ya la tenemos nominada. La primera es Cosa, Coqui. ¿Por qué? Porque viste que la tienen, tipo, como nos tenían a nosotras las travestis, tipo loma de burro. ¿Por qué? Se la esquivan y de noche se la quieren comer, ¿entendés? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 Bueno, señores, se viene Martín Salgue, se viene Nenu López, segunda coreografía. Este reggaetón hot de esta noche presentado por Grupo Márquez. En esta fiesta regalá emociones. Junto a Grupo Márquez encontrará tu regalo ideal en tecnología, climatización, pequeños, eléctores, audio y mucho más. Ingresá a grupomárquez.com.ar y aprovechá cuotas y envíos a todo el país o visitá sus sucursales. Escaneá el código QR que figura en pantalla y enterate de ofertas y nuevos ingresos. Grupo Márquez, precio y servicio sin ir más lejos. ¡Grupo Márquez! Señores, se viene. Ah, hay más bailarinas también, wow. Señores, atención. Le voy a decir algo a las bailarinas. Para el final del ritmo me gustaría que ustedes, todas las bailarinas, y la incluimos a Nenu también, van a cerrar el ritmo una coreografía hecha por todos ustedes, que tiene que ser hot. Entre ustedes, hot. ¿Les gusta? ¿Está bien? Ok. Están para... Lo tienen que preparar, ¿eh? Una, pero que sea hot. Una coreografía. Las bailarinas que hagan el cierre del ritmo. Bueno, cerramos con ella. Y ahí, que vengan la policía, los camiones, no sé, que nos saquen como sea. Bueno. Señores. Bueno. Señores, señores. Se viene Martín Salguen, Nenu López. Segunda pareja de esta noche. Coach Facu Insúa, que va a estar acá bailando con ellos, con un tema, van a ser, de Daddy Yankee, y de Wisin and Chandel. ¡Belito, Marce! Señores, música maestro, a ver cómo viene. ¡Vamos! ¡Arriba! Vamos Salguen, vamos Nenu. ¡Vamos! ¡Vamos! Que digiste, esta noche está buena para hacer maldad. ves, mami, no me dejes solo, mami, no me dejes sola, Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Me quedas debajo, mami, dobla la rodilla Se acude el pompa, el culo y la tablilla Burilla cero que me dobla la varilla Activa o hasta botar la polilla Es que la diva que mi gato coge vuelo Le gusta que lo besen por el cuello Su peso sabe la caramelo Y si no, que no coge el cuelo Yo la atropello Te dije que yo tengo estando pesa en acerola Tu padre y tu madre contigo Me pago en la bola Yo tengo el abono que están pidiendo esa macbola Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Mami, papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Y no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Y no me vuelves loca Tremendo, metieron Metieron barro Por Dios, me encanta Esto nunca lo hemos visto Es barro real Tremendo ¿Qué pasó? ¿También? Algo pasó No se ahogaron con el barro Nada No, 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 Marcelo Quedaron todos Tremendo el barro Tremendo barro Impresionante ¿Todo bien? ¿Se golpeó Neno o no? No, está todo bien No, no Un poquito se golpeó No Está todo bien Perfecto Terminaron todos embarrados Wow Esto nunca lo habíamos visto Bailen el barro Bailen el barro no está mal Me acuerdo cuando se dio Bailen la arena en su momento El barro lo había hecho La Escudero ¿El barro lo había hecho La Escudero? Con Ale y la Alfano Sentada acá Descompensada No Es verdad Pobo separación Después de la separación Lo hicieron Matías Salí Silvina Escudero Y le refregaba el bulto La Escudero Lo recuerdo Marcelo Bueno, señores Vamos a ver Señores, vamos a ver Le agradecemos a Sandra Dillon Por el barro que nos ha traído acá Señores Vamos a ver ¿Qué dice el jurado De este puntaje? El segundo reggaetón hot Tremendo, eh Tremendo Mirá, barro de verdad No, no, no No, no Sin manchar Si manchar yo tengo que seguir Todo el programa Es un obsequio de Sandra Dillon Este barro ¿Lo usaste ya? Probalo No, no Después lo pruebo No ahora Es curativo posta, eh ¿En serio? ¿Qué te cura? No me cura nada No me va a hacer nada Por un poquito Dejámoslo en otro momento Olor a barro No, porque hay barro Que tiene un olor No, no Este no es un barro Barro tal vez Barro, sí Barro Barro Barro, ¿qué quiere decirle? Se viene un momento Junto en el bailón Del momento de sidra La farruca La farruca Una gran sidra Que hace que las historias Se vuelvan más grandes La farruca es una sidra Que se toma todo el año Porque las historias No tienen solo un momento Para ser contadas A mí me encanta la sidra Y más si a sidra La farruca Una gran sidra ¡Qué rico! Grandes historias Señores Vamos a ver votación Del señor Ángel de Brito Para este baile Hiper hot Con barro incluido A ver cómo lo vio Hola chicos Buenas noches Bienvenidos a todos ¿Qué les pasó allá En el barro atrás? Cuando terminó la coreo Cuenten Porque terminaron Con una cara de tragedia Yo también pasó Y no explica Se me salió el hombro Del lugar en el medio De la coreo Y empecé a hacer así Para que se me acomode Y nada Terminé Y fue como Uy Lo voy a hacer ¿Te duele? ¿Lo llegaste a acomodar? Sí, sí, está bien El tema es que Perdón Me lo dijo la mitad De la coreo Y justo venía La parte de los trucos Y el agarre Era justamente El mismo hombro Por eso le falló allá Ese truco La pasada por atrás Claro Tenía miedo Como de agarrarle fuerte Ese brazo Entonces no sé si estaba Puesto en el momento Se le salió del todo Y si Ahora le pregunté Si estaba en el lugar Porque si no Hay que ponérselo ya Bueno, son cosas Que tienen que explicar Porque son parte del baile Le puede pasar a cualquiera Porque allá terminaban Con una cara de tragedia Que no entendíamos No, no, yo también me preocupé Había visto algunas cosas Como raras Acá en movimiento Parecía que se habían golpeado No sé Con el barro Pero bueno No, no Pero como era el hombro Viste Nada, tenía miedo Como de seguir la coreo Igual íbamos a seguirla Pero Ya está la doctora ahí lista Para colocarle el hombro Si es necesario Pero bueno ¿Ya está colocado? Sí, me lo acomodo ahí sola Increíble Acomodarse el hombro sola Tremesto Fuerte que te pase eso Fuerte, fuerte La verdad Y valorable que sigan A pesar de eso Porque muchos Hasta la muerte Nenu, vos venís hasta la muerte Ya sé Vos venís a la guerra De acá hasta el fin del mundo Vamos, Nenu Cosa que me encanta Cosa que me encanta Porque son los que llegan Los que no se quedan En No es un detalle Lo del hombro obviamente Pero los que no se quedan En los obstáculos Y siguen adelante Es como sea Porque siempre Pasa de todo en la televisión Todos los días Pasa algo nuevo Y hay que sortearlo Salve Yo te cerraría un poco la boca En las previas Porque ya entraste como muy banana El nochón El nochón Venís alardeando el nochón Y cuando vamos a la coreo No es tan nochón Como anoche No, yo te soy sincero O sea, me asusté en el momento Entonces Obviamente No, no, pero te estoy hablando de la previa No te estoy hablando de Ah, bueno, ok Del hombro Son muy banana Me parece que te juegan contra Bueno Eso A veces Y sabés que te quiero Trabajamos un montón de veces juntos Y sé que no sos así todo el tiempo Entonces por ahí Venís a Cancheria En la previa Y quedás como A veces pedante A veces pedante Y te lo digo con el mayor de los cariños Está difícil igual Te digo Yo te lo retomo Y te juro que va a estar un poco de angustia Porque Me pasa ya hace un tiempo Que todo lo que decís o hacés Te lo toman o bien o mal O muy mal Siempre te juzgan por lo que decís La gente no entiende que es un reality Que esto es un juego No es la vida real esto Vos no siempre evaluás en la vida Yo no siempre bailo No siempre tengo que votar a mis compañeros Es un juego Te referís a las redes A las redes Programas Sí, es horrible Es horrible Y te lastima Te molesta Por más que uno ya está un poco más crecido Por así decirlo Duele Porque no deja de molestar Y aparte lo sentís directo Viste Te llega por los comentarios De una foto Bienvenido a la tele Sí, sí Bienvenido Es que el tema está ahí Que ya estoy hace un tiempito Gracias a Dios Y a vos también Y uno no se acostumbra Y duele Yo sé todo lo que querés este trabajo Porque lo sé Lo viví con vos Desde que no te conocí a nadie Todo lo que buscaste estar En estos lugares Te soy sincero Pero no me interrumpan, Ángeles No, no, ya sé El otro día en la votación Yo estaba enojado Porque digo Es un juego Es una gala recopada Para hacer televisión Cara a cara Para jugar Para pasarla bien Con Vampina En el hotel de los famosos Yo dejaba la vida por el programa Y acá también la dejo Porque es un juego No es mi vida real Pero si Digo Pero hay muchos Y ya tenés que repensar Y ya tenés que repensar las formas Porque esto le pasa a todo el mundo A veces ni la forma, Ángel Vos fuiste cronista Fuiste locutor De este programa Fuiste participante De reality Con caro O sea, viste el cantando Viste el bailando Ahora estás de protagonista acá Tenés un año Donde se está hablando mucho De vos Por ahí Estás en intrusos también Es Cómo resolver Lo que te plantean los otros Y vas a decir algo también Como que sentías El otro día algo De otros también, ¿no? Sí, claro Como que todos tienen miedo Viste Quieren como salir ilesos de esto Por miedo a los comentarios De los fans de Koti Porque son todos caretas Los fans del otro ¿Qué descubriste? Ángel lo venía diciendo Bueno, pero Bueno Esto es un juego Es un reality Va a ganar uno solo Todo el resto tiene que jugar, chicos Hay que jugar Y no está mal jugar Pero lo que te digo es No deja lastimarte Viste lo de las redes Porque te duele de verdad Y por ejemplo Me pasa muchas veces Que me dicen No sé Vos con las mujeres Vos con la gente Vos cómo hablás Yo no soy eso Eso soy en un juego Y me fue también En el otro reality Que llegué a la final O sea, si hubiese jugado mal Hubiese ido primero O tercero O cuarto No me voy último Estuve encerrado cuatro meses Bueno, quizás tenés que cambiar de juego Porque si lo estás sufriendo Tenés que ir por otro lado Bueno, también Y salir último No sé Bueno, sí O que también la gente Un poco aprenda Que esto es un juego Que se llama reality show Una categoría que está premiada De Martín Fierro Como big show Es un show No es la vida Perdón que lo diga así Tengo los huevos por el piso La verdad Tengo los huevos por el piso Subo una foto a Instagram Me comentan todo el tiempo Que esto, que lo otro Que vos dijiste Que vos hiciste Yo soy Martín Y el que quiere venir a mi casa Lo invito a comer pizza Un asado Vengan acá tranquilos Me conocen Porque si no parece Que soy un desastre ¿Viste? Me pasa con Nenu también O sea que No está bueno en el lugar de ella Ver lo que me ponen Lo que me dicen Es horrible La verdad que es horrible Bueno Está bueno que lo digas Está bueno que lo digas Pero también pensá ¿Por qué te pasa? Porque no a todo el mundo Lo putean todo el día En las redes No, obvio Algo de tu planteo En cámara No está funcionando Como vos querés Por lo menos Porque hay otros Que se bancan Ser el villano Hay otros que les gusta Fingir que son los más buenos Del planeta Y viven para eso Yo te respondo a eso Por ejemplo En el caso de Charlotte Canigia Que dice de todo Y es inimputable Pero lo que dice También es hiriente También es fuerte Hay gente que le molesta Pero la gente No va contra Charlotte Pero es un juego ¿Entendés? Pero vos no vas a cambiar El gusto del público No, bueno Pero con Charlotte Se entiende que es un juego Y con otros no se entiende ¿Viste? Parece No, este es Martín en la vida No, este es Jope por la calle Olvidate Jope es así Está loco Marcelo no, no es así No Acá es Marcelo así Y acá es Fede así Y acá sos vos así En la vida sos otro Te doy un ejemplo tuyo Claro Para mí bailás bárbaro Y te encanta bailar Acá nunca te parás Cuando viene una banda Entonces Hay un ángel fuera de cámara Y un ángel en cámara Claro Pero yo no estoy siendo evaluado Yo estoy evaluado No, obvio, obvio Pero te doy un buen ejemplo Bueno Más o menos Más o menos el ejemplo Facu bailás Impresionante Juli también Nenu Nenu me encanta Que vayas para adelante Siempre Y contá todo lo que te pase Aunque venga un productor Y te diga no lo cuentes Aunque Martín te diga no lo cuente Aunque el coach te diga no lo cuente La jefa del coach O el jurado Y hablo Hay que hacer un programa especial Hacelo Hacelo Porque Hay otros que ya están en la casa Y pensaban que iban a estar en la final Totalmente Así que aprovechen cada minuto Que están acá Voy a subir un punto Por el percance Que tuvieron con el hombro Señores Le gustó, chicos Le gustó El voto de Ángel Son siete para arrancar Señores Seguen el voto Que la señora Pampita Parece que noche El reggaetón hot Y está caliente Hasta los comentarios Todo Señores Presentado por Liliana Liliana Cada rincón del país Eligen combatirlo Con los ventiladores Liliana La combinación perfecta De potencia Innovación y diseño Ventiladores de pie Tiso Pared Mesa de techo Industriales Con display digital Y control remoto Sistema orbital Que distribuye el aire En 360 grados Dispositivo Repeller Que lindos Que lindos Que cauyenta mosquitos Y dos años de garantía Conocer a la línea Más completa de ventilación En liliana.com.br Liliana Bebé el verano Con frescura Liliana Liliana Señores Votación de la señora Pampita Hola, hola Este equipo Que me encanta Martín Da la sensación Que jugás Y no te la bancás Porque si lo sufrís tanto Y estás puesta A la mirada En lo que dice El otro de vos Entonces no te funciona El juego Replanteate eso Eh Si y no O sea Depende de que te digan Hay cosas que son fuertes Pero ¿Puedo decir algo? Perdón Voy a ir con la línea de Pampita Yo digo Más allá de ser un juego Esto no No voy a hablar del juego Cuando uno se expone Ante un medio Y hace algo público El comentario del otro Siempre va a estar Favorable o negativo Si uno está pendiente Todo el tiempo Y a partir de ahí Va a actuar De lo que diga El otro de uno Muchas veces No haces absolutamente nada Entonces yo digo Me parecería Y modestamente Es una opinión Y no quiero darte Ningún consejo Porque me parece Es un gran tipo Un gran profesional Un gran laburante De este medio Me parece que En algún momento Tenés que decir Bueno esa visión Ya está Corro la mirada Del otro un poco Y me dedico A hacer yo Lo que tengo ganas de hacer Y lo que creo Que es lo mejor Y si vos sos un tipo Que crees que es lo mejor Es hacer esto Jugatela Por lo que dice Claro Jugatela Por lo que vos querés hacer Y jugatela Y lo haces bien ¿Entendés? Es lo que el otro le diga Y bueno Lo diga lo otro Como te ponés A uno le gusta El dulce de leche A uno le gusta El chocolate Y ya está No vas a agradar a todos Martín Al contrario De verdad Gracias De verdad Gracias Todos los participantes Que están esta temporada Tienen millones de seguidores Así que todas las semanas Te va a bardear El que justo te peleaste El que justo nominaste El que justo bailó mejor El que Así que no vas No vas a poder respirar Si vas a estar pendiente De cada hater Que te pone un comentario En Instagram El Instagram No es la vida Acá los villanos También se divierten más Si elegís ese rol Hacelo a tope Me parece que esa es la idea Y divertite con eso Y si no Bueno Cerrá la boca Listo Y como decís vos Capaz pasás desapercibido Durás tres galas más Y te vas Acá cada uno Elige cómo jugar este juego Y todo vale Todos lo sabemos Perfectamente Me voy a ir al baile Esto se parece un poco A lo que me imagino No llega a ser redondido Como a mí me gusta Pero el barro La verdad Lo hubiera incorporado Un poco antes Me quedé con gusto A poco con eso Era un aporte Súper bueno Una idea original Y son los primeros Que lo muestran Vamos a ver si se repite Y lo hubiera aprovechado más Ya que tenían esa oportunidad ¿No? A favor Así que bueno Me pasó eso con el final Las caras de dolor Pero voy a subir un punto Porque bailar con el hombro afuera Habla de un profesionalismo Y unas ganas de ganar Que veo en Nenu Baile a baile Me parece que Nenu Se agarra de esta oportunidad No la va a desaprovechar Y está dando todo Mental Y esta vez físicamente Así que Muy valorable el trabajo chicos Vamos Vamos Señores Ahí está el voto secreto De papitas Y bien el voto De la señora Muria Cazán Presentado por Pero 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 ¿Estás bien? ¿No te duele? ¿No te duele? Estoy bien Estoy bien De verdad ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Porque sí Es verdad que estoy haciendo Un refuerzo Para darle lo mejor de mí Y nada ¿Se nota ese esfuerzo? Sí Pero a veces siento Que no es suficiente Entonces me castigo yo No te castigo ¿Cómo no ha sido suficiente? No solamente lo hiciste Lo pudiste terminar Sino que te salió el hombro Lo volviste a poner Y seguiste para adelante O sea Más que más esfuerzo Que eso Que no podés hacer Sí Es verdad Pero bueno Me da bronca que se me haya salido Nenu Es tu momento Es tu momento Cayó del cielo Este momento Llegó Cedió Estás acá Estás bailando Te estás luciendo Te estamos conociendo Ya Pero hay muchísima gente Que te conoce Que hable de voces Hay tiktoks Con momentos tuyos Ya está Y lo estás dando todo Y nosotros lo vemos Y lo valoramos Y se nos van los ojos Viéndote bailar Hay una energía Muy fuerte dentro tuyo Esas ganas Esas ganas Es el que dice Bueno Me tocó la estrella ¿Sabes qué? No me para nadie Así que con todo Vamos 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 Señores Se viene el voto De la señora Moria Kazan Presentado por Bros En esta Navidad Vestite con Bros Encontrar los regalos Para toda la familia Descubrir la nueva colección En su tienda oficial Bros.com Tuar o cercana Cualquiera de los locales Que tienen en todo el país Síguilos en sus redes Como Arroba Bros Tenim Gracias a la gente de Bros Por acompañarnos Siempre votación De la señora Moria Kazan Gente querida Muy bienvenidos a la pista Qué difícil este estadio De egos De ambición De trepas No lo entiendo Trepa en mal sentido Trepa de ambición Porque acá tenés Que es un show competitivo Hay que trepar Hay que llegar Como sea Y están muy expuestos En cuanto a esta cosa No me quiero hacer La psicóloga Ni nada Pero creo que Martín Está padeciendo este show Desde que entró con Millet Hay algo de él Que se corrió Que se empezó A desdibujar el chico Con la personalidad Que él tenía Porque primero Va a darle lugar a Millet Que no quedar Como un figurete Que pone la carita Ahí al lado Cuando en realidad La figura a él Y Millet Lo venía a acompañar Después pasa Que Millet Debido a su personalidad Saquemos el romance Con el caballero Que es nuestro jefe Saquemos eso Empezaste a quedarte Como rezagado Después aparece Nenu Nenu Que se come vivo A todo el mundo Porque esta piba Tiene un ángel Desmesurado Me parece que aparece Pasando con un sándwich Al otro día Está haciendo un show Yo todavía Todavía me quedé Con la gana De comer el sándwich De neno Todavía no No acredito Pero perdón Esta piba Perdón Te digo piba Así en el sentido Medio lunfardesco Tenés un ángel De aquellos Estás llamada A ser una grande Tenés ángel Simpatía Y qué pasa Si me lo estás comiendo También a Martín Y Martín Lo siente eso Porque Martín Es un tipo Que tiene fuerza Quiere llegar Y todo Te estás padeciendo Este show En Basel Inate Baby Esto vos no podés Adiestrar al público El público Es el que te elige O no Adiestra cualquiera No le podés decir A la gente Tiene que aprender Que esto es un juego Pero parece que No es un juego Para vos Vos haces una estratégica Es tu propia trampa O sea Yo juego o no juego Me dicen sí o no Vos dependés de los haters De un like ¿Sabés lo que es depender De un like en la vida? Es no tener vida Gordo Yo te entiendo Moria Pero yo no me refiero A eso puntualmente Me refiero a la afectación Después importante Que tiene todo el tema De las redes ¿Pero qué te importan Las redes? Bueno, pero pasa Uno pierde trabajo Por un mote o una definición Que alguien dijo Del medio Que no es cierto Pero bueno Mi amor Perdóname Las redes son cloacas Las redes son redes Te atrapan Las redes te tienen que servir Para hacer un business Las reines te tienen que servir Para empoderarte Sacate No te enganches Ni con lo bueno Ni con lo valo Gordo Si no vas a vivir Psicólogo diario Y no te va a servir Terminás No O sea ¿Quiénes son? No sabés quiénes son Gente que no sabés quién es A lo mejor el mismo faker El mismo hater Es el que te dice Te quiero Son redes Que te atrapan No vivamos Del mundo virtual Esto es un reality fiction Entrás un poquito En la ficción Salís de la realidad Si vos Que es el que propones Adiestrar al público Perdón Es un juego Es un juego No entras en el juego Estás sonando siempre vos Siempre te vas a quedar atrás En vaselinate Sugerencia Ocupate de vos Ocupate de tu compañera también Pero Fuerza No pierdas Ahí se te va toda la energía Toda la energía se te va Estás siempre con cara de preocupado Estuvo bien la marca Lo que más me gustó No fue lo que hicieron Esa cosa de relación sexual Que tuvieron El chiquito Isúa Con la chica Eso estuvo jugado Eso estuvo Era como un hecho Que estaban entrelazándose Le faltaba la sábana Y se habían los cuerpos desnudos Era agradable de ver Hubo una cosa hot Todo lo demás Estuvo cuidado Pero estuvo Con tanta cosa de hacer Con tanta previa de coso Que se desdibujó Pero vuelvo a decir El profesionalismo de Nenu Está El tuyo también está salgüe Entiendo que todo lo de Aporte del barro También es algo más Ustedes lo quieren dar todo Para el show Tienen hambre Y eso está bueno Lo que no está bueno Que se desdibujen Su personalidad Y se la padezcan Esto es para disfrutar Tengo una pista Tengo el programa más visto Tengo todo a mi alrededor Productores que me ponen pantalla Esto todo Soy un niño mimado Y después A las 12 de la noche Te sacan todo Y te volvés a ceniciente Ay sorry mi amor Si en vez de tener Que tomar un colectivo Y pasar un nochón Que el nochón No funcionó mucho Así que no tanto nochón Y más show show Así que mi puntaje Para ustedes es El voto de la señora Morecazán Es un 7 Otro 7 también 14 hasta acá Votación final del señor Márcelo Polino Buenas noches participantes Yo pensaba Hoy nos vamos todos Re calientes Fue ver esto Esto parece una sección De psicoanálisis Laburé todo el día Llego a las 11 de la noche Con esta gente Que me hace de Freud Me la re baja Me la re baja Bueno Nada No voy a repetir Lo que ya dijeron Los maestros Por las dudas Nada chicos Lo que voy a decir Es que este es un show Re importante Disfrútenlo Pásenla lindo Nenu Tuviste la gran oportunidad Vos también Martín Trajeron dos chicos Y la verdad Que fue como todo forzado De calentura No pasó nada Chicos no me gustó No 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 le gustó No no voy No es un disgusto Pero ya con todo lo que hablaron Y todo me la rebajó Bueno señores El voto Buenas noches Dos El voto De yo y Marcello Poneos un dos Bueno Quedan en 16 puntos Nada En la parte de abajo A disfrutar esto Sí bueno Nada también La realidad es que No tuvimos tanto ensayo Facu dejó la vida Con todo el armado De la coreo La verdad que fue Un crack La verdad que un fenómeno ¿Por qué no han llegado A tener tanto ensayo? Bueno tuvimos el cambio De equipo en el medio Nos tocó bailar hoy Así que acá estamos Nada Bueno Eso Y después En lo personal Enjoy Enjoy Disfrute papi Por favor Enjoy La verdad que me quedo Con un poco de bronca Porque me asusté mucho Con lo de Nenu Y no tengo que me desconcentré Pero bueno Me costó un montón De la mitad de la coreo Para adelante la hice como pude No sé No me acuerdo ni qué hice Bueno vamos Martín Gracias Vamos Salgo eh Vamos Nenu Besos a papá Eh Pobre papá Pacu Licha Bueno señores Se va Martín Salgo Esta es una pista de baile Claro Pista de psicólogo Sí de todo Marce Acá tenés de todo Y no cobramos la sesión No Marce No es barato Público Y se nos están apretando Ricardo García Que no están Sí totalmente Señores Ricardo García ¿Qué viste? Señores Se viene La próxima pareja Presentada por Bulldog Regaliz Bulldog Regaliz De reggaeton hot Quiero contarle lo nuevo Que salió El Bulldog Regaliz Una golosina súper rica Divertida Para volverse loco No dejes de probarlo Ya están en todos los kioscos Bulldog Regaliz Vienen varias presentaciones Y varios sabores A ver Frutilla Frambuesa Tutti Y sandía Bulldog Regaliz Tu mundo ácido Probalos Búscalos en Instagram Como Golosinas Bulldog Bulldog Regaliz Mira Jope Coméndose el Bulldog Regaliz De la mesa íntima de Corvo También Bueno Señores Se viene Una de las parejas Que más prometen El certamen Aunque al jurado En las últimas galas Han sentido como que vino Apareció como una meseta En ella Está justo el papá Acá Está Diego Castro Ahí mirándola No sé si es buena No la va a mirar Porque no la quiere ver Ah le van a tapar los ojos Pero espere que entre Pero espere que entre Se lo tapa después Cuando va a bailar Bueno ¿Usted no la va a ver Diego? Acá por 3 a 1 Decidieron que no Que no la vea El 1 era yo Los otros 3 son ellos Aparte Juli te mandó un mensaje Que no la vea Claro No La verdad es que a Juli Le mandé un mensaje Le dije Juli Mirá que a Tuli Le pusieron baja nota A pesar de bailar bien Porque no estaba hot Me dice bueno La picanteo a full Pero me da no sé qué Que estés mirando Y acá decidieron que no mire Ah usted Y lo que deciden los otros Usted lo toma Y pero somos 4 en la mesa 3 a 1 Ganaron que no mire Ah nunca vi que estamos comiendo Y yo diga Mirá a mí me gusta la milanesa No Vos tenés que comer No sé Pasta, pasta, pasta Y yo coma pasta Aunque yo quiera comer milanesa Pero bueno Es su manera Acá ocurre Y ocurrió Es increíble Pero bueno Están las dos abuelas Ahí presentes Están las dos abuelas Hola las nonas Y las abuelas van a ver A la nieta A la nieta Todas se van a tapar los ojos ¿Por qué? ¿Se bancan las abuelas El reggaetón hot Acá de la nieta? Sí Nosotros venimos a verla A Juli No, ya sé La van a ver a Juli Pero en un reggaetón hot Ya sé Venimos a verla a Juli Y apoyarla Lo más importante es eso Más allá de lo que haga Eso es lo que decimos hacer Totalmente Perfecto Está bien Se enojó conmigo Y usted Me enojé No me enojé Me cortaste así Seco Así como vine a ver la Juli Ya te lo dije Menos 10 te cortó El corte que yo hago No diría Ya te lo dije Perdón No me dijiste eso Pero ya te lo dije Boludo Que vine a ver a Juli No me pregunto Perdón Yo vengo a ver el arte El arte Vaya sé señora Venga para el folclore Señoras y señores Se viene la tercera Pareja de esta noche Fuerte el aplauso A ver Bailan Mika Vázquez Va a bailar acá hoy Wow Mika Vázquez Me encanta como actriz Mika Vázquez La veo siempre en Luzu TV Vamos Bueno de la factoría Cris Morena Me encanta Bueno Señoras y señores Va a bailar con ellos Mika Vázquez Muy buena incorporación Muy bien Mírela papá Mírela Por favor Vamos Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Rodrigo Bezanera Y a la diosa De Juli ¡Góstanos! Muy bien Hola Rodrigo Muy bien ¿Quién se animó acá Mika? Yo siempre siento que Mika La vas a llamar para algo Y te va a decir que no ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé las sensaciones que tengo Como decir No, bailar no No, bailar me encanta Pero no acá Yo acá me cago un poco más Eso, en eso sí De hecho me Sí, me estoy No güey Yo te veo en Luzu Divina Siempre te he visto actuar Y me pareces divina Pero yo digo Mika acá Eso Sí, le faltan huevos Le faltan huevos Sí, le faltan ovarios huevos Para venir acá Me divierte bailar Le pongo mucha onda Le baila muy bien Ya sé Pero acá Le tengo un poco de miedo A la mierda lo Cris Morena Acá en este Reggaeton Hot Acá lo damos todo No, no, no Acá no pensemos en Cris Morena No, Cris ya no pensamos más Acá lo vamos a dar todo Pero, uy ¿Qué? El jurado me da miedo, por ejemplo Ah, el jurado ya te da miedo El jurado me da miedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? Lo bien que haces Ay, ¿ves? Por eso me da miedo Porque yo no sé enfrentar Me pongo a llorar Pero, ¿cómo sos tan desenfadada? En Luzu te vemos siempre Yo te veo siempre Y te veo, wow, latinatada Viste que uno en su lugar latinatada Sí, perdón En su lugar latinatada Salir de la zona Como que sería Como de confort Y cuesta más Claro, hasta mover el culo banco Una vez que termina eso Y tengo que enfrentar a alguien Voy a tratar de alejarme Porque yo agarro el micrófono Y no paro Me voy a quedar tranquilita Pero el reggaeton está divino Está divino ¿Cómo viene? ¿Está papá, además? ¿Eso condiciona, no condiciona? ¿Qué onda? No, me da un poco de vergüenza Que esté arriba Como que mucha tensión Las abuelas acá No vinieron un... Las abuelas vinieron a ver El arte Hola Sí, queda acá No sé si es el arte de quedarse frías Del arte de que te quedas petrificada Se pueden quedar heladas Las abuelas Y una me dijo La vengo a ver a Juli Pero bueno Más allá de todo Juli hace una correa de flor La vengo a ver a Juli Y está muy bien Paréntesis Boludo No pregunté más Que la vengo a ver a Juli ¿Entendés? Bien No, no, no Ya sé Muy respetuosa No, no, no Usted no diría nunca una cosa así El subtexto de eso Yo lo pongo en ese lugar El subtexto de eso Seguís preguntando algo Y ya te dije Por más que haga lo que haga Yo la vengo a ver a Juli Está muy bien Siempre Siempre Son de carácter las abuelas también Las dos, sí No, igual son muy buenas Son muy tranquilos No, divinas Se las ve divinas Por supuesto Obvio Son muy fiesteras O sea ¿Fiesteras? Las abuelas fiesteras Nunca vi una cosa sencilla Abuelas fiesteras ¿Ustedes las tiene como fiesteras? ¿Qué decir, amor? Me acabo de enterar No, no, no Por ahí la pupi un poquito así La abuela Mechu es un poco más tranqui ¿Cuál es Mechu? Mechu, mi abuela la morocha Es más tranqui La que me dijo Vengo a verla Sí, claro Pero perdón Lo va a hacer con él Vengo a verla Como diciendo Juan, te voy a responder 15 veces vengo a verla a Juli Total Y la abuela Pupi Es más de Mamá de Mami Si la llevamos a la Breche Se prende O sea, es muy fiestera Es más como la hija ¿Qué baile? Más o menos Es más Mami Más Mami, sí Sí, sí, le gusta ¿Y vos te identificas más con tu vieja O con tu viejo En el tema del ser fiestero? No, yo soy más fiestera Que los dos juntos O sea ¡Wow! ¡Casi! ¡Wow! Eso me gusta, me gusta Bueno, tenía quien salir también Los dos ¿Cómo tienen que salir? Bueno, a miedo Papi, no veas Tapate los ojos ¿Elegiste en serio que se tape los ojos? No, pero bueno Me da un poco de cringe ¡Ja! Es cringe dice Así que bueno Si ya la hija te dice que es cringe Chao Y no queda otra Sí, tápelo, tápelo Tápelo, tápelo Por favor Bueno, cuéntame, chicos ¿Hay alguna abuela que necesitás Que le tapemos los ojos o no? No, a las abuelas no Están habilitadas No, no, para nada Después papá lo ve por televisión Es un poco más leve Claro Bueno, perfecto Claro, ya cuando lo ve después Ya pasó Ya sabe lo que pasó ¿Vos necesitás que le tapemos los ojos A alguien o no? No, no se tape nadie No, está buenísima la coreo ¿Estás casada? ¿No vino tu marido o nada? No, no No vino nadie a verme Nadie No, nadie No le dijiste a nadie Solo vino mi representante Porque le di pena Pero a todos los que le dije Me dijeron No, no ¿Qué vas a hacer vos al bailando? Dije, chicos Pero le juro es reggaetón hot ¡Ja, ja! Señora, métase en la casa Yo le digo Le juro me puse medidas de red Culot ¿Qué culot? ¿Qué haces? Pero bueno Ahora me lo están mirando en pantalla Todos los de la radio También agitaron con venir Se fueron de viaje Es una familia hermosa La verdad es que Te felicito Vamos, pica No lo conozco a tu marido Lo veo por ahí en redes A tu hijo siempre divino Y bebés Ahí están En casa mirándolo Bueno, no lo van a ver Bueno Señores, señores Se viene El tercer reggaetón hot Reggaetón caliente Esta noche presentado por Betson Betson Te invita a vivir la mejor experiencia Vas a poder disfrutar de slots Casinos en vivo Y las mejores cuotas en eventos deportivos Además Duplica en tu primer depósito Hasta 50 mil pesos ¡Qué bueno eso! Ingresa ahora a Betson.bets.ar Y enterate por qué es el casino online Más divertido de Argentina Ya sabes Jugar responsablemente en Betson Tu sitio de apuestas online ¡Online Betson! Señores, se viene Juli Castro Rodrigo Bellaneda Hoy acompañada También con Mika Vázquez Me encanta que está acá Mika Y Tayo Tesare Que lo va a acompañar acá también Vamos a ver Dios Señores, al papá lo tienen Miren Ah, lo van a dar vuelta Lo van a dar vuelta, Marcelo No me quieren atar también Pero boludo, parece una tortura Sí, claro Pobre, por ahora no mirar Me sacaron los auriculares Pobrecito Bueno, señores Yo no vengo Si me hacen una cosa así No, claro Señores, bueno Señores, se vienen Rodrigo Bellaneda Juli Castro Acompañados hoy Por dos grosos Por Mika Vázquez Acá en el piso también Música Maestro A ver cómo les va ¡Vamos! ¡Vamos chicos! Vamos Juli Vamos Rodri ¡Vamos! 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 Nena, de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche un chorizo y me salió picú Me le puse duro y la maté en la raya Nena, de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué es caliente! El cuarteto acá, caliente, piden de acá Fabián Manchero ¡Qué calentura aquí al costado! Jessica y el marido de Adrián Aguirre, tremendo Señores, vamos a ver Señores, terminó ya, pasó al disgusto, digo ¿Cómo fue? Ahora te vas a enterar lo que dice el jurado Yo no quiero opinar porque la verdad que No voy a decir nada Lo que a mí me gusta es que no gusta Y lo que no me gusta, encanta Entonces no voy a decir nada Señores, ahí están las abuelas ¿A las abuelas qué les pareció? ¿Bien? ¿Vio arte? ¿Vio arte? Sí, vi arte, perfecto La verdad que un arte precioso Precioso ¿Y la otra abuela la vio a Juli? ¿Cómo vino a verla? ¿O vio a todo el grupo? Yo los miro a todos Pero la miro a Juli y a Rodri Que es lo que más conozco Claro, perfecto Aparte me pareció muy lindo Toda la coreografía Así que no tengo nada que opinar Perfecto, muy bien No objeta nada Bueno señores Se ven el voto del señor Ángel de Berito Para esta tercera coreografía esta noche Hiper, hiper hot Y muy psicoanalizada noche Que tenemos acá en la pantalla de América Presentado por Multitravel.com Multitravel Para estas vacaciones Entra y reserva ya tus vacaciones Al Caribe, Brasil A todos los destinos de Argentina Aprovecha esta espectacular promo Para enero y febrero a Bariloche Aéreo más 7 De noche De Hotel Centrico Sí, 7 noches Más desayuno americano Más los traslados Y lo mejor Lo pagas en 3 cuotas sin interés A reservarlos ya No te lo pierdas Salidas todas las semanas De enero y de febrero Tu vacaciones aseguradas Están en Multitravel.com El mejor precio alrededor del mundo Multitravel Multitravel señores Se viene el voto Del señor Ángel de Berito Para Juli Para Rodrigo Para Mica Acá y para el amigo Taigo Hola chicos Bienvenidos Bienvenida Mica Me encanta verte por acá No te creo nada Del miedo Si vos tenés carácter Te juro Tenés power Tenés carácter Igual me saludaste bien Eso me da como buen indicio Hola Mica No es que arrancó Micaela Mica No pero cuando te veo en las notas Digo Prendé fuego a unos cuantos ¿Yo? Y acá venía así Y sí A ex No te quiero recordar Pero Guarda acá te agarrás No te digo yo Que esto era un quilombo Sí bueno No pero acá no hiciste el quilombo Lo hiciste en otro canal En otro programa Pero escuchá Fue mi programa Ya sé de qué hablas No 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 De tu programa No en tu programa Podés contar lo que quieras Ah ¿En dónde? Vos vas al programa de Andy Decís que tu ex Te corrió con media Europa Con media argentina Entonces no te veo una chica No lo vi Con miedo Sabés que yo venía sabiendo Que iba a suceder esto Pero pará que tengo acá Escrito lo que tengo que responder Ah perfecto No no Ya sé porque en mi programa Salía una consigna Hablando de los ex Yo conté cómo me enteré Que me era infiel Y después Andy Me lo preguntó en su programa Pero fue a raíz De que yo hablé Perdón la ignorancia Podemos decir quién es el ex Porque viste No Si Fernando Gago Ah ok Ah está tocado Mi amigo Fernando Gago Bueno Ah mirá Si Pero ese es un especialista En meter cuernos No no es amigo Bueno Fue hace tanto Ya está Con esa familia hermosa Que mostramos Ya está Gago Ya está A lo que me refería No era Gago Sino a que no te veo Con miedo De enfrentar una cámara Y hablar Bueno Yendo al baile Me quedo con las abuelas Me quedo con la devolución De las abuelas Son muy talentosos Los cuatro Bailan muy bien Lo que no entiendo Para qué taparon al padre Porque esto de caliente No tenía mucho Ah no 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 Lo podrían haber dejado Desvendado Porque estaba perfecto No me ¿Saben lo que no me gusta? Cuando fingen las cosas Creo que ya lo dije En varias coreos Al coach A Nahuel Las chicas se dieron un beso Como corresponde O sea Un beso real Los chicos amagaron Por ejemplo Después hay otros momentos Que fingen Movimientos sexys Pero ni siquiera Hay un roce O sea Bien bailado estuvo La coreo Me gustó Los cuatro son talentosos Me faltó Que parezca real Vienen mucho Con lo fingido A fingir que Son calientes Pero ellas se dieron En el beso Si pero con un beso No alcanza para toda la coreo O sea Yo me refiero A todos los movimientos ¿Y ellas no se dieron En un beso también? Maíz casi Como que lo insinuaron Pero no No llegó a ocurrir O sea Si vamos a apostar O si la consigna Es que sea caliente Que sea No Que intente ser No fingirlo O sea Actuarlo ¿Lo sintió así En abuelo usted? ¿Esto lo hizo así De alguna manera? Usted fue el que armó La coreografía No Si creo que Con eso Consideramos que era suficiente Pero bueno Si no No Bueno Son quizás los límites De cada participante También no sé Juli si te daba vergüenza Te daba timida No te veo tímida tampoco No Pero quizás No es mi zona de confort O sea Me cuesta estar así vestida Todo es como que Me da Pero bueno O sea Dentro de todo lo que hice Yo siento que estuvo muy arriba Pero bueno Bueno Lo mismo le pasó a Tuli Que Y mis compañeros la fulminaron Pero bueno Es la mirada De cada uno Chicos Hasta ahí La verdad No me convenció mucho Señores Que duro esto Los puntajes son Cinco Hasta acá tenemos Perdón 17 puntos de Tuli Acosta Y Sandro Leone 16 de Martín Salgo Y Nelo López Bajo Y arrancamos con un cinco De Ángel Debrito Ahora para Juli Castro Está difícil el costo Señores Muy difícil este ritmo Yo no sé Bueno Los que van a venir ahora Mañana Seguramente van a estar Viendo el programa de esta noche Y ya van a decir Bueno Ponele algo No sé Hagamos un chape Algo vamos a tener que hacer Diferente Porque si no Esto Y los de la otra semana Yo ya estaría cambiando Algunas cosas Acá Te la tenés que jugar Y te tenés que animar Porque si no Me parece que vas Al bombo Olvidate De la chacarera Señores Se viene Se viene Pongale gana El idea y vuelta Del beso No le gusta Ese nuestro director Que siempre tiene Esas cosas raras Repite Es idea y vuelta Lo que cuestiona Es el idea y vuelta Entiende señor director Pero está cuestionado Usted lo sigue poniendo Lo que no entiendo No le gusta a Marcia Bueno Si pero que le gusta Al director No quiere decir Que le gusta a ella Por eso Bueno señores Bueno señores Presenta el próximo puntaje Durol Durol Es una empresa Argentera De fierro Fierro Bueno a ver Acá me encanta Porque a mi me gusta mucho Escuchar a cada uno De los grupos Uno va aprendiendo Y va teniendo Diferentes miradas De como es esto Que es un reggaetón Hot Esa fue la consigna Es verdad Bueno votación De la señora Pompita Hola equipo Bienvenidos a la pista A todos Me encanta Me encanta que estén acá Cada uno de ustedes Cada participante A mi me encanta Capaz ese día No me gustó el baile Pero a todos los respeto Y los admiro mucho Bueno un poco Lo que dijo la abuela Vengo a ver arte Eso está bueno Que se entienda Este ritmo Tiene que ver con eso Van a tener que sacar El artista de adentro Van a tener que actuar Van a tener que hacer Que sea creíble ¿No? El erotismo Lo hot Yo creo también claro Que en algunos por ahí Este tema del arte Y el tema de lo sexual Vamos a poner De lo hot Es un personaje Por eso está bien Pero muchas veces Se le mezcla Y dice bueno Yo hasta acá llego Y bueno en ese momento Como te dan un papel En una película Igual me re metí Vale Me re metí Tapos que estaba Tipo floricienta No No sé Bueno Cosas de la coreo Cuando bailan en espejo Para otro ritmo Me encanta Para este capaz Creo que hubiera funcionado Algo más intimista Con un grupo Con el otro ¿No? A veces lo más chiquitito También funciona También pueden jugar Con la música Con algunos momentos De silencio De encuentro De roce Aunque no pase nada Yo no necesito Que se esté empezando Ni revolcando Ni nada Pero que le busquen El erotismo Que le busquen la vuelta Porque si no No hay nada Acá no hay química No funciona No es solo bailar Para ser hot Creo que este ritmo Va a ser dificultoso Para muchas parejas Los que estén viendo en casa Que bailan mañana O pasado Van a tener que tener en cuenta El todo ¿No? Como lo dijimos antes Corio Vestuario Erotismo Genera No genera Calienta Porque si es hot Tiene que calentar No solo tienen que bailar Increíble Voy a destacar en este ritmo Que la invitada Le juega a favor Vamos Que no siempre sucede Gracias caro Mica hermosa Sexy Canchera Te robaste la pervia Para mi Futura candidata Para esta otra temporada Porque la rompe Claro Marcelo 20-24 ¿Con quien tenemos que hablar Con Okiato? No ¿Con quien hablamos? ¿Con quien hablamos? Por favor Después te paso el teléfono De mi representante Tu representante O tu marido No se con quien Con un poquito Jodería tu marido Pensá que Más allá de vos De decir vos Esto que me decís Que te cuesta por ahí El hablar Estar frente a la gente El bailar Porque no tanto ¿A tu marido Le jodería Que estuvieras en la pista? Yo creo que no Que baile Porque sabe que me encanta Sino el tiempo Que esté fuera de casa Por el niño Claro Pero buscamos a alguien Que nos ayude Mira la mierda Obvio La mina se quería rajar Se quería rajar De la casa A mi me gusta Me quedé con ganas De verla Un poco más Y eso está bueno Traigan un invitado Que aporta Siempre viene bien Y les digo De los cuatro La única Que estuvo hot Fue Mica Así que Nada A replantearse chicos Porque el puntaje No es tan bueno Como esperaban Wow El puntaje No es tan bueno También Se viene Qué noche tenemos No sé con quién Está hablando Jope Está tremendo Está hablando por radio Todo el tiempo Desde que Estuvo Hace una hora y media Yo estoy parado Y lo miro No porque Corvo No puede hacer que le hagas Corvo ¿Qué tiene que ver Corvo? Es que no sé de qué habla Lo estoy viendo Cada vez que lo miro Está mirando a alguien así Está hablando con Corvo Escuchame Y alguien está hablando ahora ¿Quién está hablando? Cada cosa Me preocupa Como que nos está pasando Gol de Parece que No sé Cuando estaba en la radio Me decían Gol de Platense Contra San Lorenzo La puta mamá No lo quiero distraer Perdón Pero bueno Pasan cosas ¿Qué es lo que está pasando Desde hace una hora y pico? Situaciones con los equipos Atrás Atrás Sí, atrás Hay gente esperando Hay un mundo atrás Hay un mundo atrás Sí Y bueno Pero para llevarlo Para que la gente Lo pueda entender Como esto es un real Y todo se dice Hay gente que tendría que bailar Que por ahí está con bailarines Trato de Tratá de entender Que por ahí No pueden otro día Exactamente Gente que tendría que Poder bailar hoy Y no pueden Se tienen que ir Compromisos Al sumarse dos personas A los equipos Hay otras complicaciones Que bueno Estamos Es un programa en vivo Y lo estamos resolviendo Y ahora cuando vengan Les digo Porque ahora van a venir Las cumbias Con los grupos de cumbia en vivo Que son como 12 Cada uno de los de cumbia Ahora tenemos Los dos que bailan Más 12 de cumbia Que tocan atrás Cuando sean 14 Si no van ese día Directamente nos cagan A trompados de la cumbia Sí, es toda una complejidad Ese ritmo Por eso Tiene mucha sincronización Así que ese día Los que estén pautados Para bailar Deberían bailar Porque capaz que al día siguiente Esa banda No puede cantar Ah, mirá Entonces bueno Tenemos esos problemas Claro Problemas sindicales Problemas con las bandas Problemas con lo que se van O sea No tengo que medir No tengo que hacer Tengo que estar más tranquilo acá No, no, no Lo veo Lo veo perfecto Atención Ya está Se viene el voto Se viene el voto De la señora Moria Kazan Presentado por Collería Richardi Si quieres vender tus cosas Alaja, reloj Que sea brillante Collería Richardi Al mejor precio internacional Pagan hasta el 61 mil pesos El gramo de oro ¿Dónde son esas chicas Que me encantan De negro y rojo Están ahí Hermosas Luna Tindal De Viedma son Luna ¿Bailan bien? Bueno, vayan bajando Vayan bajando Vayan bajando las de rojo Por favor No tiene que ser Una coreografía muy larga Vayan bajando Por favor Por favor Collería Richardi Cotiza el mejor precio internacional Pagan hasta el 61 mil pesos El gramo de oro 18 kilates Son los únicos Que pagan alaja por alaja Y si es una cosa Le duplican el valor Collería Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Llama de cualquier punto del país Al 11 25 20 25 20 Collería Richardi Es de nuestra confianza Richardi Se viene el voto De la señora Moria Kazan Hasta acá Tenemos solamente El 5 de Ángel Y un voto que dice Claro que no es muy bueno El voto de Pampita Votación de la señora Moria Kazan Bueno, si hay tento problema Con los conjuntos Que no tienen tiempo Pista de Fede Ruiz Y ya está Ya no, pero Lo lindo es que estén en vivo Acá cantando Claro, pero mucho quilombo Mi amor Son muy laberínticos Te digo, me digo, le dije Pobre hombre No, no Es demasiado para usted Tinelli Es demasiado para todos nosotros Bueno, chicos ¿Qué puedo decir? Qué poca gente sexual Qué poca gente sensual Qué difícil Yo creo que ya el reggae El reggaetón Es un ritmo sensual Ya el reggae Porque la gente que lo hace Tiene como la sangre La pasión Mueven las caderas Como si estuvieran en un acto sexual No lo estoy haciendo Tratar de hacer porno Y súper erótico Porque no es así Actúen Si no tienen el sex appeal Como para bailar Actúen el histrionismo Si vos Naturalmente sexy Tiene mucho sex appeal Y sensualidad Solamente para mover Se le agrega el hot Entonces el agregado del hot Es lo que hace que nosotros Tengamos esta cosa en nuestro puntaje Que no puede estar de acuerdo A lo que ustedes esperaban Está todo bien Está todo bien lo que hace ¿No lo viste joder en nada? ¿Cero hot? Cero Pero no porque Porque espere Ya te digo Desnudo, franela Una cosa Hay una cosa Que sale sensualmente Que hay que fabricarla Si no se tiene O sea Hay que actuar Hay que actuar una sensual No demasiado bueno No sé cómo explicarlo Es algo que se tiene O no se tiene A mí esto no me convenció Aunque estuvo bien hecho Pero estuvo como un light Yo le estaría calificando Al reggae solo Sin el hot Y al reggae solo Sin el hot Que es lo que me va a hacer Que me brindaron Para mí es este puntaje Cinco también El mismo puntaje de Ángel Diez hasta acá Señores Bueno Se viene Que pasen por favor Vamos Van a esperar el voto De yo, Marcelo Polino Un poquitito se van a correr ahora Porque va a pasar Que pasen las chicas de Viedma Por favor Ya que han venido tan lejos Hola, hola chicas Pónganse acá A ver Un día Párense acá Por favor Son de Viedma De verdad De Río Negro De Viedma, Río Negro Miren para allá Porque lo están mirando allá Dos horas Dos horas ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama la academia? ¿Dónde están? Team Dance Team Dance Perfecto De Viedma, Río Negro Mirense para aquel lado Bueno Bueno, a ver ¿Ya tiene la coreo lista? ¿Todo? Sí, está todo listo La practicaron Mucho Mucho ¿La van a hacer bien? Sí Esperemos Señores Párense Vamos a darle la oportunidad A las chicas de Viedma Párense que arrancan Señores Mañana con Flavio Mendoza En el Gran Reg Vamos las chicas ¿Están nerviosas? ¿Están nerviosas? No No Bueno Señores Atención No me muero Señores Este verano en Carlos Paz No te pierdas el nuevo Yo de Anita Martínez Vamos Anita Vamos Anita Me encanta ver a Anita en el teatro Humor para todas las familias Un espectáculo con muchos personajes Bailes y canciones Anita Martínez Diosa en nuestro programa Diosa en el teatro Te va a hacer reír mal En Villa Carlos Paz Debut 28 de diciembre Teatro del Sol 1 Señores Bueno Se viene Team Dance De Viedma Atención Sí, perdón Mañana estamos en el Gran Rex ¿Ah, mañana estamos en el Gran Rex? ¡Qué genias! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Talentosa! Tremendo Bueno, señores A ver Ahí está el coreógrafo Por lo que veo ¿No? El que está ahí ¿Dónde está el coreógrafo? Ah, ya muy bien Muy bien Hay que se pare ahí en el medio Muy bien Bueno, señores Martín Morales El coreógrafo A ver ¿Cómo le va a la gente De Viedma, Río Negro? ¿Vinieron de tan lejos? Sí, tienen que bailar Vamos Música, maestro ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ey, ey, 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 ey ¡Ey, ey, 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 ey ¡Eso! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Muy bien! Vamos, abraza, Negro Coach, me encanta la alegría de por bailar el programa, señores. ¡Vamos a la pausa con el grupo de danza muy bueno de Río Negro, Team Dance! Felicitaciones a la gente de Río Negro que se quedan saltando acá en el medio de la pista para que nos vean en casa. Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Drunk, gracias a Liderman por cuidarnos la piel, gracias a Dorothy Gray por los maquillajes hipoalergénicos, gracias a Euro Steel por las herramientas de peluquería, gracias a Roya por vestirme, gracias a los amigos de Speed, siempre riquísimo el Speed. Y después de la pausa, tienen 10 puntos, vamos a ver el puntaje final para Juli Castro Rodrigo Abizanido, invitada especial, Mika Baj, que me encanta la emoción de la chica, me muero. Me emociona mucho. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos, divino, divino, ya volvemos, a ver que le pone Molino, por favor, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con Bailando 2023. Muy buenas noches familia, un programa tan hermoso que tenemos para hoy, porque vuelve él cuando vino acá, todo nos dejó enamorados, somos fanáticos de su historia, de su corazón, de su música. Viene con su banda, también va a ser acústico, está por romperla en Luna Park, hoy en Noche al Dente, Néstor Embroque, papá, feliz de la vida, recibiendo. Para terminar el día como vos, te mereces bien arriba e irte a dormir con una sonrisa, no te muevas que ya venimos. Estas fiestas, cocina tu Iteltoné con el sabor irresistible de Hellman's. Hellman's, el sabor irresistible de las fiestas. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra, para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur, lo bueno viene de adentro. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% en todas tus cenas. P de pizza, de pieza de sushi. De papá. Te pido sin pensar porque hay promos. Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. Solo por pedidos ya. Hoy, noche de chaquetas en... Casi influencers. No son influencers. ¿Puero? Pero con ICBC tienen hasta 40% de ahorro en moda todos los meses. No, pero te tenés que quedar así. No me caen los followers. ICBC. Sí. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. Divi tu Navidad con la Feria de Descuentos de Easy. Disfruta de hasta un 50% en todas nuestras colecciones de Navidad. Descubrílas en nuestros locales y en easy.com.ar y pagalas en tres cuotas sin interés. Easy. Ya llegó Ofertazos XXL. Hasta el lunes 11, aprovecha. 50% en la segunda unidad de budines, pan dulces y postres de maní seleccionados. 50% de descuento en árboles, decoración y luces de Navidad. Y no te pierdas 30% en juguetería, piletas, bicicletas y camas elásticas. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. 26. 20. 25. 22. Cerramos de 24. Ok, 24. Mantecón. No hay nada igual. ¿Qué tomamos? Floral y refrescante. Estoy para una 1888. Eso que querés se llama sidra. 1888 Rosé. Elegí lo que te gusta siempre. Tu Push on Water Magic parece magia. Y lo es. Es alta protección ultravioleta. No irrita los ojos. Hoy el control para todo tipo de pieles. Y comprometido con la regeneración de mares y océanos. Push on Water Magic. Good Girl Blush. La nueva fragancia. Carolina Herrera. The days we are together, everything feels so great. Your smile is a magic kingdom that we built in the air. It feels like it's Christmas time. I, I remember you. Estar presente es el mejor regalo. Unicenter. ¿Cuál es el secreto para tener un pelo sano y uñas fuertes? Megacistin Max aporta L-Cistina y vitaminas. Que contribuyen al proceso de queratinización de tu pelo y uñas. Para potenciar su crecimiento y brindarles más fuerza. Megacistin Max. Salud y belleza desde el interior. En Cereal Mix, creamos un nuevo snack de cereales sin harina. Para comer cuando y donde quieras. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro. Estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un alical. Tenés que trabajar y no puede parecer que... Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos. Claramente, necesitas un alical. Un potente analgésico más un antiácido. Ideal para esos días de resaca. Alical. Nos vemos mañana. Querido papá Noel. Esta Navidad, para mi mamá, te pido una aventura por la naturaleza. Ella ama ver las estrellas. Y para mí, algo chiquito. Para meterme cuando hace calor. Esta Navidad, el regalo que estás buscando, lo encontrás en Easy. Con el verano no solo sufrimos el calor. También sufrimos el calor humano. Que es mucho peor. No hay más noches románticas. Nos baña de incertidumbre. Y puede venir de quienes más amamos. Lo sentimos en el acto insufrible de tomar decisiones en un hall de tres por tres. Contra el calor. Nueva línea Black Design. Estilo y tecnología en un solo lugar. Filco. Todos necesitamos un aire. Si una manzana en la cabeza llevó a la ley de la gravedad. ¿A dónde llevarán además un limón y un pomelo? Llevar a una Real Citrus y a la ley de atracción. Cualquier balcón es atractivo para una juntadita. Proba Real Citrus con el balance justo de manzana, limón y pomelo. Real Citrus. Feliz algo nuevo. ¿Sabías que tu vuelo Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium. Con más entretenimiento, más espacio y comodidad. Volá otro nivel por muy poco más. Europa más cerca tuyo. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbar, gias o ejinces, los médicos indicamos Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de Diclofenac recetada por los médicos. Ajá. ¡Chocolina! Para empezar, te vengo a presentar Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete, vas a sorprenderte las nuevas Chocolinas pa' toda tu gente. Con nuevas recetas, aquí están presentes Chocolina blanco y negro, seguro te tienden. Chocolinas, las Chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Dicen que el agua no tiene sabor, pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Un sabor único, que nace en la reserva natural donde Villavicencio emerge. Pura, protegida y fresca. Villavicencio, rica por naturaleza. ¡Seguimos con Bailando 2023! ¡Señores, hasta acá no es un buen puntaje el de Juli Castro y Rodrigo Bellanera! Junto a Mika Báquez, hoy también acá. Vamos a ver qué dice el señor Marcelo Polino, por ahí lo salvo, a votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes, bienvenidos. Bueno, me parece que no escapan a la regla del día de hoy. Faltó erotismo, faltó, faltó. Pero me parece que confunden lo erótico con que dos chicas se den un beso. Eso ya traza, chicos. O sea, lo que estamos pidiendo, como dijo Ángel, creo, es un poco de sensualidad, un poco de contacto. Cuando hacen perreo, el contacto físico. Me parece que eso no estuvo. Mika, eso es un hallazgo. Yo no te he visto bailar nunca. Tenés personalidad. Tenés personalidad. Una cosa que pienso, yo nunca estuve acá en el certamen, pero hay muy poco tiempo de ensayo y a veces es muy difícil meter en el... Yo estaba pensando mucho en los pasos en muchos momentos, porque la aprendés en tres días y de golpe decís, yo sé que hay que meterle sensualidad a esto, pero a veces quedaba hasta forzada esa sensualidad por pensar en la coreo porque no te da tiempo incorporarla. Lo cual, nada, tienen razón, pero admiro un montón a todos los que hacen esto porque... Poco tiempo. Es muy poco tiempo y lo más difícil es meterle acting a eso, que vos decís, sos actriz, es lo más fácil. Sí, es verdad, pero tenés que seguir una coreo. Bueno, igual también nos quedó poco tiempo para el puntaje. Buenas noches. Bueno, señores, el bot, dos. Ay, ay, ay. Doce puntos. Bueno, es el puntaje más bajo. Bueno, hasta acá. Pero bueno, pero digo, lo que yo creo que si no... A ver, esto va a seguir. Sigue el reggaeton hot y son las tres primeras parejas. O sea, 17, 16, 12, ninguna llegó a los 20 puntos. O sea, algo ha pasado hoy. Así que bueno. Y bueno, qué sé yo. Lindo que hayas estado. Me encanta que la hayas traído. Me encanta. A vos te queremos mucho. A toda la gente te quiere mucho. A toda tu familia. Así que... Quiero agradecerle vos, Tamika, porque le puso toda la onda. A Tayo también, a los dos. Nada, alto equipo. También a Freddy, a Lucha, a Denu, a todos los que nos acompañan en este ritmo. Freddy. Los amo. Así que muchas gracias. Y Nahue, sos el número uno. Gracias. Vamos, bueno. Te esperamos otra vez por acá. Obvio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mika. Gracias. Gracias, eh. Gracias, Rodi. Gracias a Tayo. Señores, bueno. Señores, hasta acá llegamos. Se pasó rapidísimo la noche. Es que el reggaeton caliente y psicoanalizado no lo teníamos. Señores, los dejo con el streaming del Beclando 2023. Arranca el tercer tiempo ahí en YouTube. Con Chris, todo el equipo. Con Chevy, con Mariano, con Dieguito Castro, con todos. Van a hablar de todo lo que pasó esta noche. Gracias a disfrutar de las propuestas, gotas y verificios exclusivos en StyleStore.com. Muchísimas gracias, señor Ángel Debrito. Luego, mañana viernes, a las 8 firmes, Ayer Lam. Muchísimas gracias, señora Pompita. Muchísimas gracias, señora Moria Kazan. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Bueno, grabón de jueves. Ojalá lo se disfrutó. Y mañana viernes se pone majo todavía. Hasta mañana. Después de Ángel Debrito y Zulam. Estamos nosotros acá a las 21.45. Nada más, gracias. Cerramos la semana mañana con un bailando hot, hot, hot. Nada más, gracias. Chao, hasta mañana. Chao, 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 chao. ¡Chau!